Este sobre que está sin abrir, hemos ya chequeado el barrio para abajo, estamos hablando de San Pedro, esta mesa está sin abrir, 171, también ocurre lo mismo, 172, en la de San Pedro, que también está sin abrir, sobre sin abrir, este se ha sacado el acta y bueno, de momento es lo que nos encontramos. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan, si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural, porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy, hoy es un día especial, hoy 7 de diciembre del 2023 amigos, vamos a publicar certificadas oficialmente todas las irregularidades del 23J, del puchero 23J, de ese puchero que anunció Sánchez y que lógicamente después de este programa ustedes van a ser conscientes de que se ha producido. Hemos empezado con algo muy simple, con el escrutinio popular y como los sobres que venían de las mesas de los diferentes colegios electorales directamente no estaban abiertos. La pregunta es millón, ¿cómo se puede hacer el escrutinio si uno no abre el sobre y cuenta los votos? Pues eso amigos, eso, eso es lo que vamos a contar hoy, las irregularidades en el proceso electoral que ha producido que salgan unas cortes irregulares que encima quieren dar un golpe contra el Estado de Derecho. Hoy con nosotros pues vamos a tener a muchísimos, muchísimos especialistas en este tema, pero aquí en el plató tenemos a dos de los mejores. Con nosotros está don Gabriel Araujo, buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches Jesús, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar felicitarle por ese informe que ha hecho usted con ese informe pericial donde directamente saca todas las irregularidades del proceso electoral que nos lleva lógicamente a decir y afirmar claramente que ha habido un puchero 2-3-J al modelo Pedro Sánchez. Bueno, es nuestra obligación como profesionales, como auditores de sistema, como profesionales de la ciberseguridad, colaborar con la ciudadanía y además ayudar a las autoridades a mejorar estos procesos electorales. Ese vídeo que acabamos de ver lo he grabado yo mismo con mi propio teléfono en el contexto del escrutinio popular, esto fue en Ávila, así que no me lo tienen que contar, o sea, lo he visto yo mismo y hemos visto efectivamente que esos sobres están cerrados y por tanto no son legítimos esos resultados que nos dan porque realmente no están avalados, ni están certificados, ni verificados por las propias actas de las mesas electorales. Y con nosotros también el doctor Juan Jara, buenas noches doctor, usted más conocido por todos los telespectadores, por ese famoso hit del verano en el cual ya hablábamos del pucherazo. Ese hit party del verano que tanta cola está trayendo porque hay indicios razonables de que las cosas nos han hecho todo lo bien que se podían haber hecho, que se podían y se deben hacer. Porque en democracia además de serlo hay que parecerlo. Aquí, usted puede estar tranquilo, por decir razón, porque lo único que vamos a mostrar son pruebas de que no se ha cumplido la ley a la hora de celebrar las elecciones generales en este país. Por lo tanto, si no se cumple la ley, estamos hablando de un fraude de ley. Y si no se cumple la ley, amigos, y estamos hablando de un fraude de ley, pues los resultados de esas elecciones y los que están en esas cortes y los que están gobernando son miembros fraudulentos del Congreso de Diputados. Eso es una conexión básica. Pero vamos a empezar. Voy a leer algo que a ustedes ya se lo leímos en el primer programa del Puchero, 2-3-J, pero este yo creo que es llamativo. En la historia electoral nunca, jamás, nunca quien ha ganado las elecciones en un país siempre ha ganado el voto por correo. Pero, curiosamente, curiosamente, en estas elecciones no lo gana el Partido Popular, sino lo gana las izquierdas. Miren esta noticia, dice, el CIS de Tezanos atribuye un 51% de voto por correo a PSOE y sumar frente a un 34% de PP y Vox. Y la pregunta que les tengo que hacer a todos ustedes, que son telespectadores muy inteligentes, es, ¿cómo es posible que siempre se dé esa estadística? ¿Quién gana el voto por correo? ¿Quién gana las elecciones? ¿Quién gana el voto por correo? Y en esta ocasión, no. Hoy lo van a saber, claramente, lo van a saber. Lógicamente, nosotros no tenemos cámaras en los centros logísticos de correos, donde vemos cómo cambian una saca con otras. Eso no lo podemos decir. Pero estos resultados tan extraños van a tener una justificación en todas las pruebas, tanto escritas como audiovisuales, que ustedes van a ver en el programa. Señor Araujo. Bueno, con respecto al tema del voto por correo, ciertamente es llamativo este porcentaje. La explicación, lo decimos nosotros en el propio informe, es cierto que no le ha llegado a todos los ciudadanos esa solicitud de voto por correo, no les ha llegado la documentación. Tenemos no solamente testimonios, sino realmente pruebas fehacientes de modo audiovisual, en el sentido que no ha llegado esa documentación a aquellas zonas tradicionalmente de voto conservador. Además de las propias investigaciones de los ayuntamientos, como el caso de San Sebastián de los Reyes, que el 5% electorado no ha podido votar por estos fraudes en los empadronamientos. Pues amigos, lo primero de todo es, vamos a poner un cuadro, a ver si no lo ponen en pantalla, que vamos a determinar lo que es fraude electoral, que engloba alguna de las siguientes técnicas. Pues ahí lo tenemos, cuando hay una caída de los sistemas del computador en red, para confundir a la opinión pública y manipular los resultados electrónicamente. ¿Se acuerdan que cayó la web del Ministerio de Interior? ¿Complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del fraude electoral? Bueno, las juntas electorales provinciales han sido muy cómplices en todos estos rectorados. ¿Intervención del gobierno para favorecer a un candidato partido propuesta electoral, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras concretas ofrecidas por el candidato o partido al que se quiere favorecer de manera fraudulenta? Lo hemos visto como una y otra vez, sigan, sigan, sigan con el cartel, como una y otra vez, pues la junta electoral ha tenido que sancionar tanto a la portada del gobierno como al señor Sánchez. Y luego apagón electrónico, es decir, desconexión total del sistema de votación mientras se manipula las actas ingresadas y escaneadas. Cuando el sistema se reactiva, el sistema muestra los resultados manipulados y las actas escaneadas cambian y validan esos resultados. Eso pasó en Estados Unidos, pero lógicamente aquí no ha hecho falta por una sencilla razón, porque como no se hace el escrutinio general, pues no hace falta directamente. Este paso se lo pasan. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, el señor don José Antonio Vera, director de Publicaciones de la Razón. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, don José. Muy buenas noches. Señor Vera, lógicamente aquí no tenemos los vídeos donde se puede decir que se han cambiado las sacas en los centros logísticos de correo por los votos del PP, por los del PSOE. Pero sí podemos afirmar que desgraciadamente lo que dice la Loret y lo que dice la Junta Electoral Central, de que se haga el escrutinio general sumando las actas, si ha demostrado por activo o por pasiva, que no se ha hecho. ¿Por qué todo esto que ha sucedido, que de alguna forma condiciona los resultados y lo pone bajo lupa, los partidos políticos no son capaces de cumplir la ley? Porque esto no solo ha sido el Partido Socialista, sino que el Partido Popular y vos no han sido tampoco capaces de hacerle cumplir la ley al Partido Socialista, que es la suma de las actas para hacer el escrutinio como marca la ley. Pues sí, bueno, lo que quería decir don Jesús, trasladarle también la felicitación para una... Estamos teniendo problemas, a ver si pueden solucionar los compañeros, porque se oye entrecortado. Ahora mismo conectamos con él. Señor Jara, lógicamente, según la definición de fraude electoral, que engloba las siguientes técnicas, ¿qué hace el señor Araujo en su informe? Se cumple todo, excepto el punto uno, que es el apagón electrónico, que en este caso en España no hace falta, porque como los datos de Indra, los partidos políticos, le dan por bueno, no hace falta que haya un apagón electrónico y que cambie el resultado, porque supuestamente, digamos, en esa cazuela se puede hacer el cambio ya que no hay escrutinio general. O sea, partiendo de la base de que al menos está acreditado, al menos en parte del territorio nacional, no se están abriendo las actas. Y por tanto, el cómputo que se hace es el electrónico, solamente con manipular el algoritmo de subida de datos al servidor del ministerio, desde donde sea que se haya podido hacer esto, ya con eso, automáticamente, puedes artefactar perfectamente el resultado. No hace falta hacer apagón, porque en el propio algoritmo, yo, cuando aparecen dos votos de no sé quién, le pongo uno y tres al otro. Se puede hacer perfectamente y, de hecho, así ha pasado y está acreditado en tribunales de justicia norteamericanos. Esto, o sea, con la empresa venezolana esta, Dominion, o Smartmatic, ¿no? Entonces, eso, si ha habido ganas de defraudar, voluntad de defraudar, esto se puede hacer ahí perfectamente. Está acreditado, don Gabriel da buena fe de ello, porque se lo ha currado a pie de obra, que en muchas juntas electorales provinciales, desobedeciendo flagrantemente las instrucciones de la Junta Electoral Central, no se ha hecho el escrutinio en base al papel, en base a la mesa, sino en base a los datos que una empresa amiga del gobierno, por dejarlo en plan suave, está diciendo que son los buenos. Entonces, lógicamente, yo no digo que haya habido fraude, yo digo que hay indicios razonables de que se ha incumplido la ley y que, por lo tanto, podría haber artefactado el resultado final. Teniendo en cuenta, además, ya van pasando meses del 23 de julio, que, excepto el sinvergüenza de Tezanos, que es un sinvergüenza esférico, según los griegos es la perfección, pues, salvo él, todo el mundo le daba al centro-derecha una mayoría parlamentaria como para conformar el gobierno. De tal manera que las urnas, o el presunto resultado de las urnas, le dan la razón a Tezanos, el único, frente a todos los demás demoscópicos o sociólogos que han hecho estudios, algunos con tanto nivel de acierto como el señor Michavila, que es que no se ha equivocado hasta ahora. Entonces, teniendo en cuenta, además, y no quiero alargarme, pero creo que es importante, que los resultados dos meses antes en las urnas de las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, da una amplia victoria del centro-derecha y la derecha española. Es decir, es verdad que han sucedido cosas como la sabiduría de los trenes Valencia-Madrid. Las fechas absolutamente elegidas para que, digamos, el proceso electoral normal, que nunca jamás se había producido en pleno verano, esté artefactado por la climatología, por las vacaciones merecidísimas de los españoles. Es verdad que Correos está en manos de un amigo del sátrapa de la Moncloa. Es verdad que Indra está dominada por el grupo Prisa, que es un grupo absolutamente, es el Pravda en España. Entonces, claro, en democracia hay que ser transparente y hay que jugar según las reglas. Y hay que serlo y parecerlo. Y si no hay, no hay una absoluta garantía de que efectivamente se están produciendo las cosas según la norma, según incluso el buen gusto, pues, lógicamente, tenemos derecho a pensar mal, sobre todo de este gobierno que te dice una cosa y hace justo la contraria y encima sin rubulizarse. Con lo cual, capaces son. Es verosímil que se les pueda colgar el sanbenito, en este caso, a ver si no es bien merecido, de que han hecho fraude electoral. Porque es verdad que este señor, a día 7 de diciembre, sabemos que es capaz de cualquier cosa. Lo ha reconocido el otro día en televisión espantosa. Lo ha reconocido. Dice, no, no, claro, es que lo que ha pasado es el 23 de julio, los resultados electorales. Es que, una de dos, o dejamos gobernar a Alberto Núñez Feijó, que es el que más votos ha sacado con diferencia, o le vendo España a trocitos a los mercaderes de Venecia. Pues ya hemos recuperado la conexión con don José Antonio Vera. Buenas noches de nuevo. Don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Vamos a ver si ahora... Ahora lo oigo muy bien, muy bien. Ya está suciado. Bueno, fenomenal. Pues le dejo donde le había dejado antes. Lógicamente... Bueno, no, lo que yo le estaba comentando es que lo primero que quería decir, don Jesús, es felicitarle tanto a usted como al señor Araujo que le acompaña y al equipo que han estado trabajando en este asunto es por el hecho de que se esté haciendo una investigación que, bueno, que todo el mundo aquí parece que consideran que es innecesaria. Y es importante porque, bueno, hay gente que dice no, es que cuestionar el resultado de las elecciones eso es antidemocrático. Oiga, no estamos cuestionando nada. Lo que estamos es tratando de saber si todas las cosas que se tienen que hacer en una votación electoral se hacen como es debido, es decir, como dice la ley. Y en ese sentido, yo, bueno, usted mismo pues afirma que ha habido puchero, yo no sé si ha habido puchero o no, pero me parece que es fundamental que efectivamente se trate de investigar todo aquello que es necesario para llegar a la conclusión de que las elecciones se han hecho como Dios manda, es decir, como dice la ley, como tiene que hacerse. Y en ese sentido, claro, cuando uno ve que hay determinadas cuestiones que desde luego no se han cumplido, como por ejemplo la cuestión fundamental que es lo de hacer el recuento oficial o el conteo oficial de los votos, no el que se hace en el momento en el que se vota a las una, dos o tres horas porque lo hace directamente Indra, que bueno, muy bien, pues lo hace Indra, pero ese no es el oficial, ese es el provisional, ese es el que se hace mediante una programación electrónica que es la que suma todos los votos de todos los colegios. Pero luego los partidos son los primeros que están obligados a pedir que se haga ese conteo oficial. En este sentido, no solamente el partido del gobierno, que a lo mejor resulta que en este caso como la carambola del resultado le ha favorecido, no tenía mucho interés, pero sí que es absolutamente extraño y no es normal que partidos como PP y como Vox pues no hayan hecho una cosa que es fundamental, que es el recuento oficial de los votos, tal como dice la ley, nada más. Eso significa que estamos poniendo en cuestión el sistema democrático, ¿no? Oiga, esto no tiene nada que ver. Esto simplemente es decir que queremos que se cumpla la ley y si no se cumple, las cosas no se están haciendo como es debido y a lo mejor alguien tendría que interponer, no sé, los procedimientos adecuados para que obligar a... Ya le digo que lo que ha pasado en estas elecciones ya ha pasado y por mucho que ustedes saquen y digamos, eso no lo va a cambiar nadie porque me parece que es prácticamente imposible. Pero sí que es verdad que, bueno, es fundamental que se ponga sobre la mesa negro sobre blanco para que desde luego en futuras elecciones los que en este caso, por ejemplo, están en la oposición pues hagan todo lo posible y todo lo que tienen que hacer para que la ley se cumpla y que para que pidan no solamente que se haga el recuento oficial, que es que lo dice la ley y es fundamental, sino que, por ejemplo, el voto por correo habría que fijarse mucho más en él en el sentido de que, bueno, es fundamental que se custodie, cosa que ahora mismo no se hace, pero es fundamental. Lo mismo que era fundamental y lo dijimos en su momento que se obligara a aquella persona que va a votar que presente el DNI. Si no presentas el DNI y hay uno que va con 15 votos, pues ahí efectivamente como sucedió en Melilla y en otros sitios, se puede producir un fraude. Eso no significa que nosotros digamos, o por lo menos que yo diga que las elecciones son fraudulentas, yo no lo digo. Lo que digo es que se tiene que cumplir la ley y que hay que mejorar aquellos mecanismos que ya vemos que son flojos. El voto por correo, la custodia, el DNI y por supuesto que se hiciera el conteo del voto por correo al margen del voto oficial. Porque así todas las especulaciones y todas las dudas quedarían resueltas. Cosa que como no se hace, pues efectivamente esto puede dar, Pablo, a que, no sé, haya gente o que algunos digamos que no se están haciendo las cosas como se deberían hacer. Y simplemente, pues yo lo que quería decir es que frente a estos que dicen que es que bueno, los que están aquí detrás del tema de poner en cuestión el resultado de las elecciones son unos antidemócratas, unos fascistas, no, mire usted, investigar no es antidemocrático, preguntar no es antidemocrático, pedir que se cumpla la ley no es antidemocrático. Lo que hay que hacer es obligar a los partidos que están dentro del sistema a que efectivamente ellos por sí mismos hagan el trabajo que tienen que hacer para que todas las sospechas que pudiera haber y que cuando no se cumplen las normas es lógico que las haya, se eliminen y desaparezcan absolutamente del escenario. En la medida en que eso no se haga, pues efectivamente esto va a dar lugar a que haya personas que no estén de acuerdo con lo que ha ocurrido y que como ustedes en este caso pues están haciendo esta investigación que ya les digo que me parece fundamental y que tiene por mi parte el reconocimiento y el aplauso. Pues don José Antonio Vera, como siempre un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Muy buenas noches para todos, un fuerte abrazo. Buenas noches y amigos, pues lógicamente vamos a continuar. ¿Por qué? Porque todo esto que vamos a contarle entre medias entre las pruebas que vamos a ponerle vamos a poner muchas pruebas audiovisuales y la primera de todas es como en la Junta Electoral Provincial de Alicante pues van a ver un vídeo donde no coincidan las cifras en el escrutinio pero igual siguen adelante cotejando y apañando los datos. Véanlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Junta Electoral de Alicante, donde directamente lo han visto en el video. Los que nos estén viendo en TDT, pues lógicamente no podrán ver la reflexión, pero los que estén viéndonos, por ejemplo, en redes sociales, se puede poner esto 18 veces. No les coinciden los datos y directamente dicen, no te preocupes que ahora cogemos y lo apañamos. Y encima los datos no del escrutinio general, sino los datos de Indra. Porque esto es el colmo de los colmos. O sea, ni siquiera le coinciden los datos de supuestamente la empresa que se los manda, que tendría que ser todo ya un camino de rosas, hasta ese punto. Es que este es el sistema que defienden, que este es el cotejo. Pero es que es un cotejo incluso mal hecho. Es decir, el cotejo ya de por sí es ilegal. Esto, evidentemente, la Lorey no habla de cotejo, sino de abrir todas y cada una de las actas. Ellos lo que hacen es comparar las actas, aquellas que reclaman los partidos, con los datos provisionales y van cotejando, pero es que incluso el cotejo está mal hecho porque no coinciden las cifras y siguen para adelante. Por tanto, esto realmente, y en este caso en la Junta Electoral de Alicante, esta es una de las que nos ha denegado el acceso a estas actas. A la escrutinio popular. Efectivamente, a la escrutinio popular hemos solicitado el acceso a las actas electorales para sumar nosotros, o sea, lo que no han hecho ellos, sumarlo a través de esta iniciativa de parte del Observatorio por la Transparencia Electoral, y nos han denegado. No quieren que accedamos a estas actas. Pero tú imagínese, si sale en un vídeo que están haciendo un apaño, si llegan ustedes y hacen un escrutinio como Dios manda, ahí puede salir cualquier cosa. Este es el problema, y además no quieren que accedamos porque nos vamos a encontrar con todos los sobres cerrados, como ya lo hemos visto en Ávila o en Navarra. En Navarra el 99% de los sobres estaban cerrados, los compañeros no se lo podían creer. Estaban mirando, y luego lo veremos seguramente, estaban los sobres completamente cerrados y lacrados con la firma del presidente de la mesa. Pues amigos, vamos a continuar porque, lógicamente, esto del puchero 2-3-J no es una cosa de aquí, sino que se está produciendo en muchos lugares de Hispanoamérica y del mundo, y por lo tanto, detrás de todo esto, siempre hay una mano negra. Y esa mano negra, pues ha intervenido, por ejemplo, en un país donde hay un presidente que ha estado relacionado con la guerrilla, en otro país donde hubo otro presidente que era un sindicalista corrupto, por ejemplo, también donde había otro país donde gobernaba el Dionísio de la Pampa, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, esto, amigos, empieza a ser muy común. ¿Por qué? Porque nos están usurpando la democracia y ese paraguas que cubre toda esta corrupción, pues tienen nombres y apellidos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, hoy ese informe que hemos hablado, ese informe que ha hecho nuestro querido compañero Gabriel Araujo, pues ha salido a la luz. Un informe que está lleno de irregularidades en el proceso electoral, pero como tú bien sabes, este proceso electoral que hemos visto con tantas irregularidades en España es muy parecido a otros procesos electorales en otros países del mundo. Cuéntanos. Así es. Pareciera que el sistema electrónico de base digital es uno de los componentes principales que han utilizado los enemigos de la democracia para desmontar el sistema que permite que la gente participe en la toma de decisiones y en la escogencia de sus gobernantes. Te voy a contar últimos datos que se han presentado, no solamente aquí en los Estados Unidos con las empresas que se encargan de este tipo de servicios, de voto, manipulación del sistema, etcétera, sino también de los niveles de contratación y corrupción que hay. Se ha dado a conocer en el estado de la Florida, por ejemplo, una acusación en contra de un ejecutivo que es africano y que recibió sobornos para favorecer a una de estas empresas de sistema electrónico y que ese ejecutivo permitió que a través de su participación su partido ganara las elecciones. Hay un elemento clave también que queremos destacar y es que en la medida en que se han venido realizando investigaciones focalizadas en los Estados Unidos, se ha detectado que han habido una serie de interferencias o irregularidades que o la ley no las tiene porque son novísimas, estos sistemas se renuevan día a día y hay que recordar que en el mecanismo del voto electrónico o digital, pues empiezan a aparecer nuevos mecanismos que no están registrados en las leyes porque las leyes van un poco más lentas. Y último dato que te quiero comentar, en el estado de El Salvador, el país, hay un proceso electoral que se está dando en el mes de febrero del año 2020 y allí está Indra participando en ese proceso. Hemos obtenido datos fidelinos que nos señalan que Indra propuso dos contratos. Un contrato en el que se ofrecía el servicio para el voto digital, el voto electrónico, el extranjero que se va a hacer a través de una aplicación, pero que si las autoridades de El Salvador querían tener el Código Fuente, tenían que pagar un contrato adicional que equivale aproximadamente a 100 millones de dólares. Es decir, cuando uno revisa el trabajo que ha hecho el presidente que está acompañando, uno observa que el sistema Indra tiene unos mecanismos muy particulares en el manejo del código fuente fundamental para garantizar el sistema de transparencia de la votación. Esa puerta trasera que se deja en el software ha sido objeto de discusión, no solamente en Estados Unidos, sino también en Venezuela, de este tema de los fraudes electorales o de los cucherazos. tiene larga data. Son aproximadamente desde el año 2004, y no ha sido uno, sino muchos, los expertos que han logrado verificar cómo se cambia ese proceso y la toma de decisiones de la gente a través de estos mecanismos digitales que permiten que una mano peluda, por lo general en Venezuela, cambie la decisión de la gente. Pues Meibor, como siempre, un fuerte abrazo y te deseamos que te abrigues mucho en tu querido Nueva York, que seguramente que ya empieza a hacer mucho frío. Y debe estar muy bonito en estas fechas por navidades. Así es. La ciudad está preciosa desde el punto de vista decorativo, pero con muchísimos problemas y altos niveles de criminalidad. Bueno, pues esperemos que esto se solucione dentro de poco. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente. Un abrazo. Y amigos, bueno, la pregunta del millón. Meibor ha planteado algo muy importante que es Indra. Aunque luego hablaremos más de Indra, pero lo que habla es que es una empresa que tiene una puerta de atrás donde, al parecer, en esa puerta de atrás se puede condicionar las voluntades de naciones enteras. Sí, efectivamente. Nosotros, además, en el contexto de esas reuniones del FBI con CISA y con los responsables del gobierno de la administración Biden, lo habíamos acreditado esa puerta de atrás. Todas las redes sociales tienen esa puerta de atrás para censurar contenidos. Facebook, Twitter, en la anterior administración también lo tenía. Y quería comentar algo de Nueva York, precisamente la inseguridad en Nueva York. Y es que por primera vez hemos visto este año arrancar la bandera de Estados Unidos en plena calle. Eso nunca había ocurrido, ¿no? En una manifestación pro-Palestina. Cómo arrancan la bandera de Estados Unidos, que eso jamás había ocurrido en Estados Unidos. Por tanto, evidentemente, Meibor tiene toda la razón del mundo en preocuparse por la seguridad. Y bueno, para finalizar con la cuestión de Indra. Realmente, la intervención en el proceso electoral español de una empresa multada y condenada por estafa y fraude al Estado, evidente es la última empresa que tiene que estar encargada de algo tan importante como es el sistema informático del proceso electoral. Le voy a hacer una pregunta muy rápida, señor Jara. ¿Por qué los partidos políticos de la oposición, porque esto no es culpa solo del señor Sánchez? Si los partidos políticos no piden el escrutinio general, pues lógicamente, hombre, el juez de turno que dirige esa junta electoral de la provincia tiene que cumplir la ley, porque si no está prevaricando presuntamente. ¿Por qué ellos dan el visto bueno a algo que se lleva avisando? Y además es que Sánchez lo iba anunciando de que iban a ver, que iba a ver un puchero, que me van a acusar de puchero, que hay partido, que etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Y por qué se calla? ¿Por qué lo dan por bueno a algo que a todas luces no es? ¿Por qué le ponen carne podrida y se la come? Y encima, después de comérsela, nos la hacen tragar a todos los españoles con esa pestilencia. Bueno, hay que hacer juicios de valor porque realmente no sabemos, no conocemos a ciencia cierta que justifica la decisión de pedir que se cumpla la ley con los mecanismos, con los resortes que hay, los representantes legales de los partidos ante la Junta Electoral Central y las provinciales respectivas. O sea, eso se puede activar de forma fácil porque esas figuras son fundamentales. ¿Por qué no se hace? Hombre, yo tengo la impresión de que ellos, en fin, los acuso a todos los partidos, no a uno y a otro, a todos, de ser absolutamente calculadores en cuanto a qué batallas puedo ganar o perder, desde el punto de vista mediático o incluso desde el punto de vista procesal. Entonces, yo creo que ellos han hecho sus cálculos y dicen, aquí no vamos a ganar nada, nos van a acusar de conspiranoicos, de trumpistas, que a mí sí me ha gustado el tema de trumpistas, y dice, ¿comparado con qué? ¿Con ser marxista? ¿Con ser de Biden, demócrata en Estados Unidos? ¿Con ser bolivariano? O sea, pues, oiga, pues, en fin, no sé, a mí tampoco me parece tan grave que te llamen trumpista, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente, pues te van a decir trumpista. Bueno, aquí el único que ha hecho trumpismo ha sido Sánchez, que ha llevado al Supremo el tema del voto por correo en Madrid, ¿no? Entonces, realmente, yo no sabría decir la razón real, pero realmente hay ahí una bala de plata que no han utilizado. Por supuesto no se me pasa por la cabeza, bueno, no se me pasa para el PP, para Vox a lo mejor sí, se me ha pasado sinceramente, ¿no? ¿Por qué no accionan estos mecanismos, no? Yo creo que el señor Núñez Fejó, que era el presidente para la inmensa mayoría de los demóscopos españoles, ¿no? En fin, como consecuencia de la avalancha electoral de las municipales y autonómicas de mayo, no se me pasa por la cabeza, sinceramente, que él haya renunciado a dar una batalla que le podría haber beneficiado en esa batalla, más allá de que efectivamente, pues si no te beneficia, pues tampoco pasa nada. Diga, cúmplase la ley. No estás pidiendo romper España en ocho trozos, ¿no? Estás pidiendo que se cumpla la ley electoral en vigor, que además, avalada por la Junta Electoral Central. Entonces, realmente, ¿qué está pasando ahí? Llamativo, como decía el señor Vera hace unos minutos, que, digamos, en defensa de mis intereses legítimos de partido político democrático, pues no ejerzo ahí ninguna acción, ¿no? Yo hace una temporada ya, hace un poco de tiempo, estuve hablando con una persona de Génova y realmente allí la edad media es muy alta. Pues amigos, vamos a continuar, porque lógicamente dirán, es que no hay ninguna prueba. Estamos todo el rato sacando pruebas, pero vamos a sacarle otra prueba. Miren, en Oviedo, Asturias, no hacen el escrutinio, cantan las cifras y los sobres esperan a un lado sin estar abiertos. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Ahí es 1, 23, 3, 112, 1, 182, 3, 1, 1, 40, 0, 2, 1, 46, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 117, 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 114. Pues ahí tenemos este vídeo, señor, don Gabriel, explícanos este vídeo para que la gente lo entienda. Bueno, está hecho evidentemente en el tercio inferior del vídeo para preservar la identificación de los funcionarios. Nosotros no queremos poner el foco en nadie en particular. Estamos realmente denunciando un sistema que realmente es completamente irregular. Otra vez aquí están como cotejando, pero realmente las cifras no coinciden. Y lo que es peor, don Jesús, es que en realidad ni siquiera cotejan en el mismo orden. Es decir, hemos comprobado que las columnas en las que vienen anotadas las actas no coinciden con el orden de los datos provisionales. Así que allí, ligeramente, van dando cifras, pero generalmente ni siquiera coinciden con las listas de los partidos. Así que lo que hacen directamente es asumir los datos provisionales como definitivo y punto pelota. Pues amigos, vamos a un punto muy importante del informe de don Gabriel Araujo, que es las injerencias electoralistas utilizando las instituciones. Yo simplemente les voy a ir leyendo noticias y luego vamos a conectar con don Antonio Muro, que nos lo va a explicar. Miren la siguiente noticia. Dice, la prensa ha destacado que el gobierno de la pasada legislatura es el que más ha quebrantado la ley en materia electoral en la historia de España. Ahí tenemos una. La Junta Electoral intenta frenar al gobierno que más vulnera la ley del plató de Sánchez al electoralismo de la portavoz. Vamos con la siguiente noticia. Dice, sancionan al secretario de Estado de Memoria Democrática por pedir el voto para el Partido Socialista y Unidos Podemos en Granada. Ahí lo tenemos. Otra noticia de ABC. Dice, otra noticia. Dice, injerencias electoralistas reiteradas de la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno. Dice, doble multa de la Junta Electoral Central a la portavoz del gobierno por hacer electoralismo en las ruedas de prensa. Ahí lo vemos. De hecho, la doble sanción impuesta a la señora ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, doña Isabel Rodríguez, es de sobra conocida por la Junta Electoral Central y resuelto los siguientes acuerdos. Lo tenemos, lógicamente, los acuerdos de la Junta Electoral Central. Aparte, se le hizo un expediente sancionador encuadrado por la Junta Electoral Central en sesión del 10 de mayo del 2023. Sigamos con más injerencias del gobierno. Esta noticia es de la cadena SER. Atención. Dice, injerencias electoralistas múltiples del presidente del gobierno. Ahí lo tenemos. La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez por unas declaraciones desde Bruselas a finales de junio. Y vamos a terminar, pues, lógicamente, con todo esto porque en la reclamación contra el presidente del gobierno, que tramitó la Junta Electoral Central por sus declaraciones en rueda de prensa, ofrecidas tras el Consejo Europeo de los días 29 y 30 de junio de 2023, nuevamente el máximo órgano electoral sancionó al presidente del Ejecutivo, don Pedro Sánchez. Un escándalo. Y según nuestro experto, nuestro analista, nuestro perito informático que ha ido certificando todo esto, esto es uno de los puntos más importantes cuando hay un puchero 2-3-J como el que estamos hablando. Tenemos al otro lado de Sky a don Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar con vosotros. Saludos, sobre todo, a Gabriel Araujo, con quien he compartido en la etapa de 7NN magníficos momentos. Sobre todo cuando nos dedicábamos a destripar lo que pasó en Brasil, porque se dedicaba a destriparlo él, obviamente, como perito informático. Don Gabriel, el placer es nuestro que tenerle hoy en este programa. Lógicamente, hemos visto una injerencia constante electoralista del gobierno utilizando las instituciones, que es una, digamos, una de las bases para poder hablar de un puchero como el que estamos hablando en estos instantes. Cuéntenos usted. Sí, yo creo que los datos que has dado tú, los que ha obtenido en su investigación, Gabriel, son enormemente significativos. Bueno, a un espectador le podrá parecer que, bueno, pues una multa la por todo del gobierno, una multa pequeña por aquí, otra por allá, que no parece demasiado importante. Yo creo que hay que globalizar un poco, aparte de que, evidentemente, nos olvidamos de una institución básica en todo el control, y que depende, al final, si tiramos de la red del gobierno, que es correos. Y por correos, evidentemente, han ocurrido enormes cosas muy graves en las últimas elecciones. Todos recordamos lo que pasó en Canarias. Pero es que, si del control de las instituciones hablamos, nos olvidamos de Indra, donde, evidentemente, o por donde pasa, buena parte de todo el desarrollo informático de las jornadas electorales. Es decir, vemos que esas pequeñas multas, que son hechos evidentes, que son constatables, que son probados, forman parte, por utilizar la expresión que utilizó recientemente Alfonso Guerra, del proyecto Salchichón, o de cortar en rodajitas. La gente no se va dando cuenta de cómo le están alterando todo el sistema democrático. Pero, poco a poco, nos estamos quedando sin él, precisamente, por no hacer absolutamente nada, o por no ejercer una protesta a la altura de lo que está ocurriendo. Hemos visto las multas, no les ha pasado nada, hemos visto sentencias contra el gobierno, no ha pasado nada, hemos visto la utilización de Indra, no solo en España, sino en otras partes del mundo, como ha ocurrido en Argentina, en Colombia, en Brasil. Es decir, no ha pasado nada. Y, poco a poco, lo vamos asumiendo todo. Y, cuando nos queramos dar cuenta, pues, evidentemente, no tendremos sistema democrático. Pero de esto tenemos la culpa. Evidentemente, lo primero, los ciudadanos, pero sobre todo los representantes de los ciudadanos, que son los partidos. Yo oía, hace un instante, a nuestro anterior interlocutor, a nuestro anterior invitado, cómo apuntaba, y yo creo que con razón a los partidos políticos, en todo lo que ha ocurrido. En instancias, años antes, que a la vez que ha habido una, digamos, una petición de revisión, por ejemplo, de Vox, ha conseguido siempre rascar algo. Se ha demostrado que había algo. Y esta vez ha habido un silencio absoluto, sorprendente por parte del PP, que no, pero para mí, sorprendente por parte de Vox, a la hora... Don Antonio, ¿por qué cree que Vox, que dijo el señor Garriga, que iban a pedir el escrutinio general, lo anunció, lo dijo públicamente, pero luego no lo ha hecho? Y, de hecho, ha habido hasta apoderados suyos que han puesto quejas y lo han tenido ahí en secreto, casi tapado. ¿Por qué cree usted que no han actuado según habían prometido hacer? Soy incapaz, Jesús Ángel. No tengo una explicación lógica a por qué Santiago Abascal no ha permitido que en el partido se solicite esa revisión general. No sé si por miedo a ser todavía calificado más a la derecha, si por miedo a poner en tela de juicio todo el sistema democrático, porque es evidente que si algún partido podía beneficiar esa revisión, era al partido, a Vox, bueno, al Partido Popular al primero. Yo estoy convencido de que hubiera salido y probablemente sin necesidad siquiera de los votos de Vox, a lo mejor. Pero luego a Vox sí le hubiera supuesto un empujón. ¿Por qué no lo ha hecho? Realmente esa es una de las muchas incógnitas que pasará como tantas otras de lo que está ocurriendo. Pero claro, lo anunció, lo anunció a bombo y platillo, el señor Garriga hizo una rueda de prensa para anunciarlo. Y luego, esto es como el que te dicen, sujetamente que le mato, pero no quieren que le suelten, ¿no? Es el que está en una pelea. Efectivamente. Yo creo que toda la investigación que ha realizado, magnífico. Es decir, el trabajo de Gabriel. Yo no sé si se sabrá valorar suficientemente bien a lo largo del tiempo. Es decir, el seguimiento que se hizo de lo que estaba ocurriendo en las elecciones de Brasil y cómo también desde allí... Es que hay que globalizar un poco lo que ocurre en España. Porque en España, evidentemente, es muy grave, lo estamos sufriendo y lo que es peor lo vamos a sufrir como no actuemos a tiempo. Pero es que esto no es una cuestión de España. Yo, por ejemplo, Jesús Ángel, ahí tirando simplemente, te voy a dar dos nombres, que no le va a sonar a nadie porque yo lo voy a explicar. Flavio Dino es uno de ellos. Y es que Flavio Dino es ministro de Justicia y este lunes Lula da Silva lo ha nominado para el Tribunal Supremo. Es decir, lo cual, Jorge Campo, evidentemente es ministro de Justicia, ha seguido lo mismo para el Tribunal Constitucional. Y todo el proceso que se inició en Venezuela con el control de los tribunales, en donde el año pasado la Asamblea volvió a designar para otros 12 años un Tribunal Supremo del mismo corte o a servidumbre de Maduro, donde tenemos que el antiguo jefe o presidente de ese Tribunal Supremo era un condenado por homicidio, donde había Gladys Gutiérrez, que estaba de presidenta y estaba íntimamente relacionada. De hecho, le aprobaron su tesis tres personas de Podemos. Quiere decir, todo ese proceso que, como Fischer denominó, ha ido cayendo por Sudamérica, comprobándose que el sistema funcionaba, es decir, controlar las instituciones para los procesos electorales, y ese mismo proceso que ha pasado a Venezuela, que ha pasado a Colombia, que ha pasado a Chile, ese proceso que ha saltado con Podemos hasta España, donde Pedro Sánchez se ha hecho eco o se ha asimilado, ha asimilado toda la postura de Podemos, pues se está repitiendo aquí. Y estamos viendo cómo hablamos de las instituciones, pero las principales instituciones que están empezando a copar, no solo para las protestas o las denuncias electorales, sino para todo el sistema, son precisamente los tribunales. Y desde hace poco, José María Macías, del Consejo General del Poder Judicial, publicaba un artículo en el que hablaba de que, de salir adelante, la propuesta, digamos, del PSOE, de control del Consejo General del Poder Judicial, como lo planteó en su último intento de proyecto de ley, podía acabar, digamos, colonizando más de un 65% de todos los presidentes del Tribunal Supremo para los próximos 12 años. Imaginemos qué tipo de colonización. Nos reíamos cuando Pedro Sánchez dijo que su proyecto era hasta el 2030. Y aquí estamos. Pues efectivamente, y aquí estamos. Pues lo cierto que lo que vemos es que es un proceso que se repite una y otra vez. Y lo peor de todo, señor Muro, es que aquí en España los medios lo han ocultado, los partidos políticos lo han ocultado, y los que se han beneficiado se están riendo de todos y a quien investiga, encima, bueno, casi le condenan civilmente y le acusan, pues, de ser precisamente lo que son ellos, ¿no? Sí, es que esa es la fórmula del gobierno. Todo lo que el gobierno acusa a los demás, a la oposición, a los periodistas, a los disidentes, a los que no se están de acuerdo, de todo eso es precisamente la política, es su política. Es lo que ellos hacen. Y, evidentemente, en este momento, cuando están acusando conspiranoicos a una parte de la prensa que ya ha dedicado su tiempo y su prestigio, que es el que se lo juega. Es decir, porque ahí es donde hay que ver el valor de una investigación. Es que el que la hace se lo juega todo frente a que el que lo sostiene o el que realiza el fraude no se juega nada. Es decir, todo eso es la política del gobierno en este momento. Y lo lamentable, señor Rojo, lo lamentable de todo esto es que si uno globaliza la visión, como estábamos haciendo un instante, y veíamos lo que ha venido pasando en torno a los fraudes electorales, aunque eso sabe bastante más Gabriel Araujo, es decir, lo que pasó con Trump en Estados Unidos, lo que ha pasado pasó en México, lo que ha pasado sobre todo en Venezuela y en el cono sur, vemos que al final, cuando no se hace nada, la solución pasa por el ejército. Quiero decir, la fuerza es la que acaba decantando de un lado a otro el sistema. Los partidos de izquierda siempre han tenido la fuerza de su lado. Es decir, en Venezuela, véase, ejemplo, siguiendo las directrices de Cuba, probablemente, y más allá arriba, es decir, al final es el ejército el quien colonizó las instituciones. Hemos visto cómo el proceso, en cambio, en Brasil, digamos, el de quedarse en un margen del ejército, cuando había sido el propio ejército, como está ahí Gabriel, el que había denunciado las posibilidades de irregularidades en el proceso electoral, es lo que ha permitido a Lula sentarse y no a Bolsonaro. Es decir, al final, si no hacemos nada, nos vamos a encontrar con que todo se va a tener que definir, la supervivencia del sistema, en un acto de fuerza. Dependiendo de qué lado se decante la fuerza, pues probablemente se definirá el futuro de nuestro sistema democrático. Porque de Europa, de una Europa que llamó la atención cuando el anterior intento de colonización del PSOE sobre el GPJ, antes de que fuera ley, y dijo Europa que eso no podía ser, y ahora, cuando ya incluso está todo mucho más avanzado, sigue mirando hacia otro lado, yo no sé, me da la impresión de que es una postura un poco garriga. Es decir, sí, vamos, vamos a hacer, pero al final no creo que vayan a hacer vergüenza. Pues señor Muro, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros en este programa especial. Puchero 23J en Distrito TV. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Señor Jara, hay una pregunta que quiero hacerle a usted. Además, ya sabe lo que le voy a preguntar. ¿Por qué todo esto que estamos sacando, sabiendo que es un proceso repetido en otros países, sabemos que el señor Zapatero es el embajador de una narcodictadura como Venezuela, que participó abiertamente en las elecciones españolas y dijo que iba a ganar el PSOE cuando nadie lo decía? Sabemos que Zapatero también fue el que ganó las elecciones de la forma que ganó con ese 11M. Y además es uno de los principales líderes del cártel de Puebla, señor Zapatero. Si sabemos ya todo eso y todo ese proceso ya ha sucedido y además estamos sacando todas estas pruebas que son evidentes. Yo digo que es evidente que no se ha cumplido la ley electoral. Si no se cumple la ley, lógicamente el proceso está viciado. Y eso a mí no me lo quita nadie. Que la gente lo quiera llamar pucherazo, que lo llame pucherazo. Que lo quiera llamar fraude electoral, que lo llame como quiera. Yo lo llamo puchero 2-3-J, porque hay muchísimos elementos, como siempre hemos dicho, hay su morcilla, su chorizo, su morcón, etcétera, su garbanzo, el garbanzo muy importante, su zanahoria, etcétera. Porque aquí hay muchos elementos. No hay uno solo como los pucherazos del siglo XIX, sino muchísimo más elaborado y lleva más tiempo de cocción. Pero ¿por qué los medios de comunicación están callados? No dicen nada. Hasta el punto que algunos que van con muchísimas banderitas, se ponen, tienen banderitas de España desde aquí, hasta el hombro. Luego son cómplices con su silencio del puchero 2-3-J. Bueno, esos que llevan tantas banderitas y después no actúan, aquello de facta, non verba. Tus obras son amores y no buenas razones. Pues realmente el único color de la bandera que entienden es el color del euro. El verde, ¿no? El verde, ¿no? En fin, bueno, hay diferentes colores, ¿no? De los billetes de 100 euros, digo. Eso, el verde de 100 euros o los lilas de 500, ¿no? Sí. Entonces, o sea, realmente uno es patriota cuando defiende a la nación, incluso mientras duermes, ¿no? Entonces, ¿por qué los medios? Bueno, los medios, yo creo que no hace, estando ya en funciones, el sátrapa de la Moncloa, Nerón Sánchez, como me gusta llamarle, porque ojo lo de Nerón, ¿no? O sea, que, ¿eh? Pero, pues aprobó una partida de 400 millones de euros para publicidad presuntamente institucional. Eso hace escasas semanas, ¿eh? Ahora dos meses. Entonces, realmente, ¿por qué callan? Pues porque hoy la prensa, salvo honrosísimas excepciones que rayan lo heroico, vive de la subvención del poderoso de turno. En este caso, del tipo que tiene que decirle, oye, que es que la próxima vez me acordaré menos de ti, o, en fin, o te daré menos, o nada, o tendrás que ir y dentro de tres años te daré lo que te corresponda, porque por ley no puedo hacer una disposición absoluta dictatorial antidemocrática en función de los, en fin, de la demoscopia de los medios, ¿no? Bueno, pues yo creo que detrás de ese silencio cómplice, que realmente no presupone nada, es decir, es que en democracia debemos, podemos opinar, hay que ser críticos con el poder para que el poder vele por nuestros intereses. No hay nada de malo en eso, todo lo contrario. Lo que no podemos ni debemos hacer es tener miedo. No debemos mirar para otro lado, dejar esto en manos de estos políticos. Porque yo me acuerdo de don Blas Piñar, que ideológicamente podríamos coincidir en muchas cosas y en otras no, pero don Blas Piñar tiene una altura intelectual que comparado ahora con el Óscar Puente este... Con el hombre de Atapuerca. El hombre de Atapuerca, en fin, el hermano de una de las cómplices en el Puchero 23F, en las legaciones diplomáticas españolas, el cajero del PSOE en los próximos años, porque el ministro de Fomento es el cajero de turno. Hombre, pues lógicamente comparado a la altura intelectual de don Leopoldo Carlos Sotelo, pues con lo que tenemos ahora mismo, con don Paco Fernández Ordóñez, con don Carlos Olchaga, don Miguel Boyer, don Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior. Lo llora de Palacio, Isabel Tocino, Miguel Arias Cañete. O sea, es que cualquier parecido es de broma. O sea, es que Nadia Calviño parece lista al lado de María Jesús Montero. Esto es lo que tenemos en la democracia española. Nos dirige lo peor, moral e intelectualmente. Bueno, pues es que tenemos la necesidad de criticar, de ser, de espolear al poder para que el poder piense en nosotros, independientemente de con quién duermas, cuánto midas, lo que votes, dónde vivas, qué creas, a quién reces o no reces. Entonces, porque eso es una democracia liberal occidental en España, porque lo dice la Constitución del 78. Entonces, yo creo que ahí, pues lógicamente ahí hay, o sea, de fondo lo que hay es una subvención indeseable a los medios de comunicación más media, los más importantes, no hablo ya de las televisiones, que dependen de una concesión pública. Me refiero, pues no voy a citar a nadie para que nadie se me moleste, porque no se dominen, pero es que es muy sospechoso, porque realmente ahí hay una beta clara de cosas que se han hecho mal, y está acreditado, que es mayoritario o no. Investíguese. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, pues hablando de la injerencia exterior en las elecciones generales del 2023, que, según el informe de nuestro querido Gabriel Araujo, es otra de las bases para que haya un puchero. Concretamente, una campaña desarrollada en redes sociales y plataformas digitales que la Fundación Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras, fue financiada con fondos extranjeros y con el propósito de influir en el proceso electoral en España. Reza la noticia que a continuación van a ver ustedes. Pues dicen, fuentes sindicales que participaron en la campaña confirman que la iniciativa ha sido subvencionada con dinero de una organización filantrópica con sede en Suecia y estrechamente vinculada a la red global del magnate Soros. Tenemos al otro lado de Sky a don Francisco Serrano Castro, juez en excedencia, exfiscal, escritor y abogado en ejercicio del despacho Serrano Abogados. Buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas, pues nada, encantado de estar en sus micrófonos para aportar mi granito de arena en toda esta problemática y en toda esta preocupación para tantísimos españoles que estamos desde luego muy ocupados y preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Don Francisco, además usted fue presidente de una junta electoral provincial, ¿no? Concretamente de Sevilla, ¿no? Sí, fue junta de... cuando yo estaba de juez en un pueblo de Huelva, en Barber del Camino, yo fui presidente de la junta electoral de la zona durante mucho tiempo. Entonces yo las cuestiones que he sido político, soy magistrado en excedencia, soy abogado y conozco pues desde luego todas las cuestiones que afectan a toda esta problemática pues desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista, desde luego. Cuando usted presidía esas juntas electorales provinciales, o cuando estaba ahí, ¿se hacía el escrutinio como marcaba la Lore? Se hacía el escrutinio muy relativamente. Mira, ese ha sido un problema, yo ya te digo que no era presidente de junta electoral provincial, sino de zona, que son las otras juntas electorales que sobre todo tienen peso específico para los escrutinios en las elecciones municipales, ¿sabes? Pero el problema está en que el tema del escrutinio, que antes se hacía por verificadores y por empresas objetivas y que tenían una cierta seguridad jurídica a la hora del resultado provisional, porque lo que se da en la noche electoral son datos provisionales, no es el resultado de las elecciones, el escrutinio lo marca, como dice el artículo 103 de la ley de régimen electoral general, lo marca el escrutinio que no es algo que es potestativo, es imperativo y se tiene que hacer a los cinco días de que acaban las elecciones. Lo establece el artículo 103 de la ley orgánica, que es una ley que tiene un carácter prioritario, la más importante después de la Constitución son las leyes orgánicas, esta ley imperativa establece que las juntas electorales provinciales tienen que hacer el escrutinio. Y yo les digo que nosotros, por ejemplo, desde la Junta Electoral de Zona, yo cumplía con todas mis obligaciones como miembro y como presidente de esa junta. Resolvía recursos, resolvían, por ejemplo, las excusas para ser miembro de mesa, resolvía sobre las cuestiones que afectaban a los espacios electorales, había muchas obligaciones. Y para eso me pagaban un complemento específico, aunque no me revelaran de mis funciones. O sea, que el miembro de una junta electoral tiene no la posibilidad o la potestad, sino que tiene la obligación de hacer el escrutinio a los cinco días. Esto es algo que, además, marca la seguridad jurídica de la transparencia y de que las elecciones responden al resultado de la voluntad popular. ¿Y por qué las juntas electorales, la mayoría de las juntas electorales provinciales de España, salvo excepciones, no cumplen con la LORED? Pues mira, por valancia. Así de claro. ¿Me entiendes? Porque llega un momento en que se puede considerar que no se ha cumplido, que no está pagado lo suficiente, que tengo mucho trabajo también como magistrado, y los juzgados tienen mucho trabajo, y porque en un momento dado es una cuestión ya que se deja como una cuestión segura, porque como los resultados provisionales ya se han hecho públicos, pues no se abren los sobres. Con lo cual, no hay forma de verificar con el resultado, que es el voto que está metido en esos sobres, y con el resultado provisional, que es el que pueda coincidir o no coincidir con el que ha dado una empresa, Indra, que depende del gobierno, no lo olvidemos, que está participada por el gobierno, más del 28%, una sociedad en donde tiene como consejo del subconsejo de dirección a exministros y a diputados del PSOE. O sea, esa empresa es la que nos dice cuáles son los resultados de las elecciones. Hubo unas elecciones que se convocan el 23 de julio bajo unas previsiones de que iba a votar muchísima gente por correo, cuando tampoco hay cadena de custodia en el voto por correo, y cuando además se están dando previsiones de unos resultados que no han tenido nada que ver con el resultado final. O sea, que aquí hay sospechas, sospechas desde luego de que ha habido algo extraño, algo raro. Y esas sospechas ahora con un informe pericial que nos dicen las irregularidades, las omisiones y todo lo que hay aquí que se ha cometido y que vicia el resultado electoral, desde luego esto es de la vicia. Además, cuando digo, perdona, es que no solamente es que es una obligación que se puede hacer, es que el artículo 139 es que establece que es un delito, específicamente el artículo 139 de la ley orgánica del régimen electoral general, que incumple un delito castigado contra una pila de seis meses a dos años, a quienes incumplan las normas legalmente establecidas para la constitución de las juntas y mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar. O sea, que no es un capricho el hacer o no hacer. O sea, cuando ese escrutinio público se tiene que hacer. Se le puede exigir que lo hagan y si no lo hacen, pues incluso se puede estar cometiendo algún delito. Un delito especialmente tipificado. Bueno, hemos visto aquí imágenes de sobre sin abrir, hemos visto imágenes de escrutinios que lo hacían en el sentido de que se tenían en cuenta los datos de Indra, no se hacía según la ley. ¿Qué acciones? Usted ha dicho que esto es un delito, pero ¿se está preparando algún tipo de acción acompañada con este informe que ha dicho don Gabriel Araujo para que esas personas paguen, digamos, su vagancia ante la ley? Porque claro, su vagancia ante la ley no significa que haya entrado un gobierno que quiera dar un golpe contra el Estado de Derecho. Es que esto es muy grave. Vamos a ver, es que no solamente sería por ese incumplimiento, por esa omisión del deber de hacer el escrutinio, que es algo legalmente establecido y es imperativo. Mira, Indra puede haber usurpado funciones. Desde el Ministerio del Interior se pueden haber cometido delitos también a la hora de también estas irregularidades que precisamente van contra la transparencia del proceso electoral. Es que vamos a tener que pedir aquí, ahora que se dicen de mediadores en el tema de la amnistía, donde vamos a tener que pedir observadores es en las elecciones españolas, como esto siga así. Porque realmente, ahora mismo, como se decía, que no es importante que a quienes te voten, a quienes hay que controlarlos a quien te vote, sino que hay que controlarlos a quienes cuentan los votos. Y quienes cuentan los votos es una empresa, ahora mismo, que le hemos dado nuestra garantía, nuestra garantía de nuestra democracia. La veracidad de un proceso electoral está en manos de una empresa armamentística en la que el Gobierno tiene intereses directos. Es como si en unas elecciones sindicales resulta que se presentan varios sindicatos y se vota en un buzón que las llaves las tiene uno de los sindicatos. Y se vota en unas urnas y quien saca los votos de las urnas es uno, unos representantes o unos contratados de esos sindicatos que lo hacen en un cuarto oscuro y sin luz ni taquidazos. ¿Nos íbamos a fiar de ese resultado? Seguro que los otros sindicatos iban a elegir algo. Por tanto, lo que me preguntan, pues claro que con este informe que nos da evidencias de las irregularidades, de las omisiones y de los incumplimientos que se han cometido y que trasreden lo que es el proceso, la limpieza de un proceso electoral, habrá que emprender acciones legales y habría que estudiar si es en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Pero, por supuesto, por ahí tendremos despachos de abogados que en base ya a este informe y con estas evidencias emprender acciones y para ciudadanos que estén interesados, la sociedad civil, en que esto se haga. Porque los partidos no están interesados en absoluto. Los partidos no. ¿Por qué? Pues también por vagancia y por comodidad. ¿Por qué? Porque el partido, que yo también he sido ya, he estado también y he sido diputado en una asamblea autonómica, el que ya está dentro, mira, que no toquen mi situación y estar en una oposición es muy cómodo. Es muy cómodo. Por tanto, estos procesos electorales con los resultados que salgan no tienen interés en que se toquen. Cuando realmente, si queremos unas selecciones transparentes, como se hizo en Austria hace unos años, de que por el voto por correo que había gente que no había podido votar, que está en el informe de Gabriel, que mucha gente no pudo votar y las irregularidades del voto por correo, solamente eso daría lugar a que se pidiera legalmente y judicialmente lo que es la nulidad de ese proceso electoral adulterado. Voy a leerle, lógicamente, cosas que salen en el informe de Gabriel que son muy importantes. Por un lado, hablan que hubo encuestas ilegales del CIS en la jornada de reflexión, a ver si lo ponen ahí en pantalla. También, por otro lado, habla de injerencia de Indra ejerciendo poderes electorales que no contempla la Loret. Usurpación de funciones. Esa es usurpación de funciones. Exactamente. Veremos que en el pliego de condiciones se otorga en el proceso electoral a la adjudicataria muchos más poderes que los que establece el artículo 98.2 de la Loret que es la simple obtención y difusión provisional de los datos de escrutinio del resultado de los procesos electorales que ha de proporcionar el gobierno. ¿Tú lo has dicho? Efectivamente, provisional. Luego, vemos otro punto en el informe de Gabriel. Dice, contratación ilegal de Indra al ser una empresa multada por estafa y fraude. Dejar a una empresa estafadora el proceso electoral español. Dice, comencemos por las seguridades en su contratación cuyo expediente se encuentra directamente, vamos a ver si vemos colas de su expediente, porque esto se encuentra en contratación del Estado. En el portal, ahí lo tenemos. Pero lo último, y usted lo ha dicho muy bien, que esta empresa ha tenido multas millonarias a Indra e IBM en tres grandes empresas más porque crearon un entramado y estafaron al Estado. Entonces, ¿Y en esta empresa depositamos la garantía y la limpieza y la puridad de nuestro sistema democrático? Es de vergüenza. Es que es de vergüenza. Vamos a ver. ¿Y quién es capaz de engañar hasta el punto de que lo que digo hoy, mañana digo lo contrario con el tema, por ejemplo, de la amnistía, que ya salió en las propias elecciones internas del PSOE, se le pilló detrás de una cortina con una urna, con votos. A este no le vamos a poner que haya sospechas de que ese proceso electoral del 23J, cuando su amigo Zapatero dice que puede haber sorpresas, que puede haber sorpresas, cuando controla el CIS, cuando hubo estas encuestas, que todo eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. O sea, más lasta. Vamos a ver. Es que aquí ha habido irregularidades de tal calibre que virgen y adulteran un proceso electoral. O sea, que estamos… Mira, si ahora mismo Pedro Sánchez o quien sea gana unas elecciones con limpieza, pues mira, ya está, eso es juego limpio, el juego de la democracia. Pero que se haya ganado de forma trilera y con trampas y de forma fraudulenta, esto hay que denunciarlo, tiene que denunciar la sociedad civil, porque los partidos que ya están dentro del sistema y dentro del poder no lo van a hacer por propia comodidad y porque resulta que también estar en la oposición te garantiza una vida cómoda y sencilla y son las reglas de juego de que no me toques a mí para que tú después no te toque yo tirar narices. Una especie de cordial entente de guerra fría entre los partidos que están dentro del sistema político de la partidocracia para no se tocarse las narices allí donde más puede doler. Pero para eso está la sociedad civil, personas que en un momento dado podamos probar, porque es que esto que se está diciendo es muy grave. O sea, puede haber sospechas con cierta verosimilitud, pero es que cuando tenemos un informe donde ya blanco sobre negro te dice que ha habido ese fraude, hombre, habrá que pedir responsabilidades de todo orden empezando por las penales y después pedir la anulidad de ese proceso electoral y nuevas elecciones limpias y si hace falta con verificadores internacionales. Pues don Francisco Serrano, un placer tenerle aquí en este programa especial sobre el puchero 23J en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Venga, muchas gracias. Pues nada, a veces suerte y podemos mejorar algo. Seguramente que sí, seguramente que sí. Hay que, primero hay que resistir y luego hay que vencer. Venga, adiós, encantado. Adiós, hasta luego. Y amigos, vamos a continuar porque siguiendo el informe, estamos siguiendo todo el rato el informe de nuestro querido Gabriel Araujo que nunca España deberá tanto a una persona por este informe porque, escuchen, dicen, hackers por rusos atacan las infraestructuras del Ministerio del Interior en plena votación. Esto porque es importante, porque uno de los puntos de su informe habla de las injerencias por ciberataques en los procesos sensibles al fraude electoral directamente. Dice, pero en todos los procesos electorales y esto es otra noticia en los que interviene Indra ya que también su intervención por ejemplo en Argentina se saldó con la caída del sistema en una reciente jornada electoral y además Indra gana el contrato de las elecciones argentinas. Pero es más, dice, pero además en el caso concreto de la sociedad estatal de correos y telégrafos en adelante correos este perito ha realizado una editoría a su vez de correos encontrando nada más y nada menos atención 236 vulnerabilidades que acreditaron 234 incumplimientos del RGPD. Atención a ese gráfico ustedes lo ven ahí y dicen hablan directamente de 236 divididos por la aplicación 204 infraestructuras 32 componentes web de terceros cero y total 236 pero luego sale en este informe también además se hizo un nuevo operitaje de la web específicamente a su dominio de las transacciones seguras online set punto correos punto es detectaron 13 vulnerabilidades más ahí lo tenemos el resumen ejecutivo pero sigamos porque este informe está lleno de muchas cosas más estamos hablando dice en lo atendiente a la información electoral mostramos aquí la captura de pantalla con el acceso a la carpeta elecciones que aloja el formulario expuesto para gestionar el voto por correo amigos están viendo esto o sea cualquier persona o cualquier hacker se hubiera metido directamente en la web de correos y en el archivo voto por correos podría haber manipulado el voto por correo y es que cuando sale Marlaska y dice no todo es muy seguro cuando sale cualquier politicucho de estos de tercera no que esto es muy seguro que esto es muy seguro que como que seguro pero si un perito informático acaba de verificar de que ha habido 236 ataques a la web y ha demostrado que se puede acceder a la carpeta de voto por correo para atacarlo y manipularlo señor Araujo bueno esto es especialmente grave yo esto lo descubrí antes de las elecciones y por eso cuando todo el mundo estaba con la borrachera de la victoria del centro derecha de PP y Vox que sumaban y yo el único que decía oiga no 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 hay que suspender las elecciones aquí hay señales muy raras esa misma semana Zapatero y Sánchez decían que iba a haber sorpresa y yo me encuentro con esta sorpresa de poder acceder a la carpeta de correo pero por qué don Jesús es importante esto porque ya no es el tema de cambiar las sacas ahora mismo no existe eso no hay forma porque realmente los sobres electorales van firmados y van con el acta censal y demás esta no es la manera de hacerlo la manera de hacerlo es de esta forma es accediendo desde fuera sin dejar rastro desde dentro para eliminar las solicitudes de aquellos ciudadanos que vivan en zonas tradicionalmente de voto conservador es decir que si yo lo que hago es acceder desde fuera para que siempre sea un ciberataque y no desde dentro siempre tenemos la excusa la excusa del ruso el prorruso es el que nos ha atacado pues lo que pueden hacer es anular porque al acceder primero a esos datos y además que lógicamente hay 234 son 236 vulnerabilidades de las cuales 234 son incumplimientos del RGPD que es el reglamento de protección de datos vale esto es gravísimo porque es una es una infracción gravísima la ley de protección de datos porque cualquiera puede acceder a los datos de los solicitantes del voto por correo y no solamente acceder a los datos puedo cambiar la solicitud anularla y borrarla por ejemplo si yo vota por correo podrían cambiar mi voto por correo o la intención de mi voto por correo para otro voto por correo o directamente que no votara lo más fácil ahí es anular o sea anular la solicitud del voto por correo exacto pues pueden coger y anular mi voto de hecho en el informe ponemos testimonios que dicen que en un edificio entero del barrio de Salamanca no les ha llegado la documentación para poder votar por correo tampoco les ha llegado a muchísimas zonas de Boadilla del Monte tenemos además específicamente un ciudadano que nos dice que se iba de vacaciones y dejó al portero del edificio la solicitud que esté pendiente cuando le llegue y no le ha llegado ni a él ni al portero le voy a hacer unas preguntas muy simples porque yo los reconozco soy muy ignorante en temas informáticos ¿qué quiere decir usted? que entonces el puchero 23J no se llega a un centro logístico de correos y se cambian unas tacas por otras sino que con supuestos ataques piratas externos yo puedo meterme en la carpeta de correos y manipular el voto por correo y de hecho usted ha certificado 236 ataques o digamos roturas de la seguridad de la web de correos que esto verifica que lógicamente la seguridad del voto por correo no es cero sino está en el infierno directamente en el subsuelo físicamente y electrónicamente hay esa carencia físicamente como usted dice la CAM 3 que esas oficinas están la CAM 1 CAM 2 CAM 4 todas están muy cerca de Mercamadrid estas no tienen custodia policial no tienen custodia física había un señor muy mayor custodiando y eso lo hemos visto y bueno realmente es terrible porque físicamente se puede no cambiar la saca sino eliminarla por lo mismo porque provienen de una zona a lo mejor de mayoría de voto conservador es decir que estamos hablando aquí de una doble de un doble incumplimiento no solamente en la custodia física sino en la custodia electrónica de la solicitud 236 volumilidades son muchas pero además específicamente esas 13 específicamente de la parte digamos entre comillas segura de la web de correos tenía esas 13 planificaciones a las cuales se puede acceder a la carpeta de elecciones por tanto esto lamentablemente sigue así yo les he he enviado este informe lógicamente yo no puedo aquí evidenciar todas las vulnerabilidades porque realmente sería podría atacar perfectamente entonces bueno confidencialmente le he enviado a correos al delegado de protección de datos y no he tenido ni siquiera un acuse de recibo o sea que lamentablemente sigue estas vulnerabilidades en la voz de correos así que yo por favor los que utilicen la voz de correos para enviar cartas absténganse de usar no utilicen la voz de correos porque realmente es muy muy vulnerable usted ha dicho una cosa muy importante en la cual aquí hemos compartido y hemos dicho que desde el minuto 1 el 28 de mayo estuvimos avisando de que va a haber un pucherazo un puchero un puchero dejémoslo ahí el señor Fijo denunció el tema del voto por correo salieron un poco la bruneta mediática de la otra izquierda y ya se agacharon se ponieron en plano su misión si nosotros si usted sabía eso si en este programa sabíamos que iba a pasar esto porque sabemos cómo se las gastan seguramente que en Génova también lo sabían ¿por qué no pidieron impugnaron ni pararon las elecciones por qué no actuaron antes de que ahora mismo tengamos un golpe de estado contra el estado de derecho o un golpe contra el estado de derecho porque era evidente que Sánchez tenía ese plan que su padrino es Zapatero que es el embajador de la narcodictadura de Venezuela que es uno de los jefes del cárter de Puebla y sabemos cómo actúan ¿por qué esa desidia y luego encima intentar tapar lo que ha pasado esa es la gran pregunta y no nos explicamos desde luego nosotros no contamos con los partidos políticos en la lucha con la transparencia electoral de hecho consta en Málaga en la Junta Electoral Provincial de Málaga la propia aseveración y certificación de la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga por las cuales nos deniegan el acceso a las actas basado en que todos los partidos políticos se han negado han firmado para que no nos entreguen esas actas eso consta ya oficialmente así que los partidos políticos parecería que lo único que hacen es pedirnos el voto y luego dicen mira hasta dentro de cuatro años no quiero saber más nada de ti ¿no? y eso es lo que estamos evidentemente reclamando ¿no? Don Gabriel me permite usted una pregunta para los que no hemos pasado del perfil de usuario en informática esas vulnerabilidades esas vulnerabilidades que ha detectado usted como consecuencias de su en fin de su expertí de su trabajo ¿en qué consisten? es decir o sea no me o sea no desvele donde está porque si no podría ser peor lo que quiero decir es ¿cómo se corrige eso? es decir ¿eso me pasa a mí en la aplicación en mi app de mi banco? claro o el de la agencia tributaria es decir ¿de quién es responsabilidad de que esa web sea vulnerable? ¿cómo se podría arreglar ese problema? es que yo con el informe doctor Jara con el informe yo he aportado a correos la forma de solucionarlo es decir que yo realmente con las vulnerabilidades también aportaba la solución le digo oiga ustedes tienen que corregirlo de esta manera o sea le aportaba todas y cada una de las soluciones tienen problemas con respecto a la suite descifrado por ejemplo muchas de las conexiones no están encriptadas es decir están en texto plano y de esa manera se pueden robar las contraseñas se pueden robar el usuario es decir todas esas cosas que realmente por eso digo no utilice la web de correos porque cualquiera que esté dentro de correos allí puede perfectamente ser robada sus contraseñas y su número de usuario y les decía cómo hacerlo cómo solucionar esas conexiones por ejemplo que tiene que ser en TLS 1.2 que es un protocolo mucho más seguro que el que utiliza en fin no quiero dar más pistas porque nos están escuchando y no quiero llamar tampoco la atención el hecho de poner ese reto de que ataque la web pero yo todas esas vulnerabilidades les estaba dando la solución porque claro nuestro trabajo no son limitaciones técnicas son limitaciones en la gestión es decir son falta de criterio técnico y político decisorio para arreglar esto abandono 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 porque le viene bien y desidia claro le viene bastante bien vamos a continuar amigos porque dentro del informe de nuestro querido Gabriel Ajo pues estamos hablando de injerencias del señor ministro de exteriores don José Manuel Álvarez por las nacionalizaciones express y desobediencia a la transparencia ahí tenemos amigos fíjense ustedes cómo van creciendo las nacionalizaciones desde el año 2020 hay 92.000 en el 2021 101.000 en el 2022 116.000 y en el 2023 113.000 pero eso en el primer trimestre de 2023 ojo en total hay casi 424.000 nacionalizaciones casi llega al medio millón de personas pero esto cómo ha influenciado por ejemplo vamos a enseñarles unas fotos como por ejemplo pues cuando llega el voto cera pues cómo lo cuentan directamente pues vemos en el escrutinio del voto cera que meten la mano por todo el mundo los montones de votos por partidos y se amontonan peligrosamente junto a los cubos de la basura a ver si nos lo ponen las fotografías en donde ustedes van a ver ese voto que llega del extranjero pues como en vez de de contarlo quien tiene que contarlo pues ahí todo el mundo sale a ver si nos ponen las fotografías parece que no ahora no las ponen pero amigos en todo esto vemos cosas como la siguiente dice Argentina COBI México copan el 58% de las nacionalizaciones impulsadas por el gobierno por otro lado nos hablan que el afán por tramitar las nacionalizaciones justo antes del periodo electoral se tradujo incluso en el alquiler de oficinas a JOT lo cual es extremadamente irregular y evidente o evidencia una instrumentalización electoralista de las nacionalizaciones exprés cuya mera denominación es ya constitutiva de un bochorno más absoluto en torno a este turbio asusto ahí tenemos exteriores aquí luego una oficina de lujo en Panamá solo para realizar nacionalizaciones y luego otra muy importante dice el consejo de transparencia quien ha reiterado al ministerio Álvarez su obligación de publicar la circular sobre las nacionalizaciones exprés por su impacto electoral pero ahí te dice transparencia reclama exteriores que publica las circulares para las nacionalizaciones exprés por la memoria democrática pero no lo ha hecho señor Rocafort hemos visto buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches estimado amigo muy bien muchas gracias hemos visto multitud más de medio millón de nacionalizaciones hasta primer trimestre de 2023 nacionalizaciones relacionadas con la ley de memoria histórica nacionalizaciones a toda mecha de alguna forma de personas que tenían una relación con la izquierda que eran los hijos nietos o bisnietos de los exiliados de la guerra civil y usted ha escrito una y otra vez al señor Álvarez para que haya explicaciones y este señor directamente no ha cumplido la ley y no ha querido explicar cómo ha sido todo este procedimiento de nacionalizaciones express cuéntenos usted pues sí efectivamente estimado amigo así es este ministro el ministro Álvarez está absolutamente en la desobediencia en la insumisión jurídica debería ir un furgón de la UIP a esposarlo y a llevarlo a comisaría y a moratalaz ya que declarara porque mantienen secreto las circulares que envió su ministerio a los consulados españoles en Hispanoamérica con los efectos de agilizar al máximo las nacionalizaciones express por memoria democrática esto es una cuestión que denuncié con la transparencia ante la opacidad puntumaz de Álvarez y su equipo que dio instrucciones en ese sentido y quería saber el alcance de esas articulares se opuso con todas sus fuerzas alegando que esas articulares eran documentos internos notas auxiliares instrucciones pero el Consejo de la Transparencia le recordó que ese tipo de circulares requieren un escrutinio público y merecen ser conocidos por el conjunto de la sociedad dicho lo cual esto tuvo tenía que haber sido cumplido de haber desvelado precisamente esas circulares es decir esas instrucciones enviadas a los consulados a los efectos de llenar el censo de votos socialistas por decirlo sinceramente esto tenía que haber sido cumplido como digo antes de las elecciones y no lo ha cumplido estamos ya casi a finales de año han pasado ya bastantes meses de 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 sin cumplimiento y y este gobierno ya absolutamente está en el en el puchero híbrido o asimétrico multisectorial multivectorial y que alcanza también eh al tema del voto cero voto extranjero pero no es solamente eso ni tampoco es solamente que haya aquí oficinas de lujo para en fin engacuzar a la gente y conseguir sus votos es que incluso en el caso de bueno han ido altos funcionarios de confianza de este gobierno de este ministro de Álvarez a hispanamérica a hacer prosilitismo electoral que está absolutamente prohibido porque rige el principio de la neutralidad pero es que incluso en Cuba han sido el propio han sido los propios funcionarios los que han hecho la labor de correos porque aquí tenemos un correos que ya sabemos cómo ha funcionado o presidido mejor dicho en Cuba ha habido tres oficinas Sí, bueno Cuba ha sido un asunto desmadre pero a mí lo que más me escandaliza es que la cadena de custodia ha pasado por altos funcionarios del gobierno de Cuba entonces ¿qué podemos esperar en esas sacas de correos? ¿qué tipo de votos hay allí? Es verdaderamente demencial Han votado todos a vos Sí, sí no me cabe duda de Cuba han ido todos ahí Esto ha causado verdaderamente estupor también en amplios sectores de la comunidad española en Hispanoamérica porque bueno la mayoría de la gente es gente sensata y se da cuenta de que esto es un puchero y un chiringuito que se han organizado y que afecta como digo yo al tema del voto por correo porque además es que ni siquiera se han escondido es que lo han manifestado públicamente han dicho hay que ir yo te nacionalizo y tú me votas ¿no? Casi 500.000 que 500.000 nacionalizaciones express o sea con 500.000 votos ¿cómo se podría haber manipulado el resultado electoral? Exactamente incluso han colapsado absolutamente los consulados españoles uno ya no puede hacer trámites ordinarios como la renovación del pasaporte porque se ha priorizado esta cuestión mientras que las personas que siendo españolas con nacionalidad española y haciendo cuestiones de vamos a decir el registro civil yo que sé una partida de nacimiento o sea una anotación de los registros consulados civiles han estado absolutamente bloqueados ha llegado el caso con el tema de las citas de las citas que se hacían a través de internet para el tema de las nacionalizaciones aparte que se han agilizado en tiempo récord que los servidores han colapsado o sea era una locura los propios funcionarios estaban escandalizados pero bueno esto qué es y tal claro todo el mundo sabía que estaban ahí las instituciones de Álvarez dirigidas a los consulados afortunadamente no todos o sea ha habido algunos que ha habido una parte sustancia del cuerpo consular que estaba escandalizada porque no son cónsulos del PSOE son cónsules de España que les han pedido ser cónsules de partido y convertir sus funciones que son fundamentales a la hora de regular y registrar los hechos más importantes de la comunidad española afuera sobre todo en América pues se han convertido en meros tramitadores o infladores del censo para votos del PSOE y eso es una cosa verdaderamente se ha comentado mucho además en la comunidad diplomática en Hispanaamérica con otros países que lo que estaba haciendo este gobierno era absolutamente escandaloso o sea porque ninguna nación ha actuado de esta manera como van a calzón quitado y no se corta ni un pelo y como la oposición está tocando el violón o fumándose un puro no se ha dejado absolutamente abandonado si me refiero a toda la oposición eso ha dado como resultado pues que efectivamente el censo electoral exterior que sea el CEDA sea fuente de desestabilización en futuros procesos electorales vamos a ver usted ha contado de la vergüenza del escándalo que ha supuesto el voto exterior de las nacionalizaciones masivas en tiempo estrés utilizando las instituciones del Estado como instituciones de partido ahora ya si tenemos las fotos de como se contaba el voto CEDA de una forma escandalosa vamos a poner la primera imagen a ver si nos la ponen en pantalla ahí lo tenemos amigos las dos imágenes juntas como ahí todo el mundo metía la mano y bueno los votos o las actas al lado del cubo de la basura directamente en algo escandaloso porque claro ahí no puede meter la mano todo el mundo solo las personas que tienen que contar los votos pero señor Rocafort usted hizo un escrito al defensor del pueblo un escrito donde la junta le respondió a usted que si veía indicios de irregularidades en estas elecciones no si si absolutamente está firmada por la defensora del pueblo adjunta no por Ángel Gabilondo sino por Jiménez Becerril creo que es apellida y efectivamente yo le planteaba todas estas circunstancias y ella reconoce bueno la institución representa por ella reconoce multitud de problemas multitud de problemas y de incidencias que les han comunicado los ciudadanos españoles o sea no he sido solamente yo ha habido infinidad de quejas que han sido trasladadas a las autoridades y además dicen textualmente a los efectos del necesario perfeccionamiento o sea cuando alguien te dice que es necesario perfeccionar una cosa es que es imperfecto y claramente irregular y eso lo ha dicho digamos esta institución que se defiende pero hay más yo me quejaba especialmente de la fecha del 23 de julio no es una fecha razonable y el propio ministro defensora del pueblo lo reconoce dice entre esas incidencias que les ha llegado y que ellos van a trasladar a quien corresponda me parece que sabe porque ellos responden al parlamento al congreso a los diputados es que no se pueden convocar una fecha en medio del verano es que eso ese es uno de los mayores elementos de este puchero híbrido o asimétrico es decir yo podría convocar unas elecciones el 31 de diciembre a las 12 de la noche cuando nos comemos las uvas y que fuera del momento cero comienzo del año a que nos hayamos tomado las uvas correspondientes es que Pedro Sánchez lo ha hecho lo ha hecho en medio del verano lo más caluroso de toda la estación anual y realmente eso es una incidencia gravísima lo verdaderamente sorprendente es que la oposición no haya impugnado o haya dado algún paso a ese respecto porque me parece especialmente grave es que ahora mismo no pueden convocar elecciones en cualquier circunstancia a las 4 de la mañana ¿Usted sabe dónde está la oposición? Tocando el violón En Bavia como decía antiguamente ¿Dónde están los reyes? Están en Bavia Don Guillermo Don Guillermo Rocafort muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial Enhorabuena por el programa y sobre todo mucho ánimo a Gabriel Araujo y a todo su equipo que ha hecho un trabajo yo creo que es el definitivo para acreditar que en España ha habido un puchero y por lo tanto España tiene que estar agradecida a este gran patriota que es Gabriel Araujo y todo su equipo que hay detrás que hay un gran equipo y por supuesto está acá en el distrito TV por hacerse eco la única ante España muchas gracias Muchas gracias a usted y lógicamente le tenemos que dar las gracias a don Gabriel por un trabajo increíble y eso y luego dicen estos que se ponen la lo voy a repetir lo voy a repetir muchas veces que se ponen tantas banderitas que le llegan casi hasta el cuello desde la muñeca luego son los que miran hacia otro lado sobre todo esos periodistas de medio pelo los que venden el agua fresca ¿Ustedes saben los que venden el agua fresca? ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho cuando vendía el agua fresca? Pues esos periodistas se parecen mucho y mientras luego tenemos a don Gabriel que es más español que muchos españoles que presumen de ello Don Guillermo Rocafort cuídese mucho Un fantabrazo gracias y amigos nos vamos a ir muy rápido un anuncio y volvemos con este apasionante programa Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo del Rojo en este programa especial Puchero 23J el informe definitivo el informe pericial que nos habla de todas las incidencias que ha visto en este proceso electoral y que lógicamente está haciendo que se nos pongan los pelos como escarpias esto es increíble lo que estamos hablando hoy vamos a a ver por ejemplo pues como en Navarra pues como decía el señor Gradajo el 99,9% de los sobres no estaban abiertos lo van a ver ustedes entonces en ese escrutinio popular que se ha hecho que en algunos sitios se han dejado en otros ante el escándalo lo han parado porque no querían que se supiera ya el escándalo porque ya es escandaloso que se haya abierto pues directamente no se han abierto los sobres y si no saben los sobres ¿cómo se puede cumplir la ley? y si no saben los sobres ¿cómo podemos saber los resultados de verdad? ah que nos tenemos que fiar de una empresa que está acusada por fraude y estafa ah de una empresa que trabajaba en esas elecciones donde la hacía continuamente presidente a un gran demócrata como señor Chávez ¿nos tenemos que fiar? pues yo creo que no pero vamos a ver esto que es un auténtico escándalo como se ve el 99% de los sobres están cerrados a cal y canto otro vídeo más de comprobación de que casi todos los sobres por no decir todos están cerrados otro vídeo de actas cerradas pues ahí lo tenemos amigos escandaloso sobres perfectamente sellados los sobres que vienen de las mesas electorales señor Alaujo usted lo ha dicho lo ha dicho y yo claro lo voy a hacer la pregunta del millón ¿cómo se puede contar las actas si esos sobres están cerrados? es que no se cuentan no se cuentan y como hemos visto también gracias a la ciudadanía que nos ha remitido muchísimas fotos muchísimos vídeos pues hemos visto que por ejemplo en Granada se detectaba en algunas mesas electorales que había un exceso de votos sobre todo siempre para el PSOE en este caso había una foto que ponía que había 100 votos más para el PSOE en los datos provisionales si no abrimos realmente esos sobres y no verificamos lo que pone el acta en realidad esos datos provisionales ese exceso esos datos que no están verificados ni avalados por nadie finalmente son los que se consolidan como resultados definitivos vamos a continuar porque vamos a hablar del voto por correo y campañas de petición del DNI en correos pues vamos a ver leerles tres noticias rápidas este 23J el voto por correo con DNI otra noticia dice junta electoral central realicen el recuento de votos como exige la ley española ahí lo tenemos otra campaña que se hizo Pepe y vos impune las elecciones de 23J no se impugnó eso se publicó el 31 del 7 del 2023 pero ojo que los sindicatos directamente destapan el caos del voto por correo el gobierno no quiere que la gente vote dice faltan millones de votos por repartir y los carteros están sobrepasados trabajando en plena ola de calor el gobierno no quiere que la gente vote directamente otra noticia dice el otro problema de correos en 23J por qué pedir tu voto online es una pesadilla dice la avalancha de voto por correo ya está provocando colas en las oficinas de la empresa pública solo hay una forma de evitarlo pero es peor que ir presencialmente vamos a seguir con otra noticia dice el otro problema de los correos en el 23J por qué pedir tu voto online es una pesadilla pues ya lo lo hemos visto directamente esta circunstancia era suficiente como por haber suspendido las elecciones y lo era para anular los resultados y proceder a la repetición de las elecciones de 23J tal y como se hicieron en Austria en 2016 por irregularidades en el voto por correo a ver si no ponen la noticia de Austria repetirá las elecciones presenciales y esto amigos es lo que se tenía que haber pedido cuando el voto por correo ya era un escándalo que era un escándalo que no llegaba el voto por correo pero es más vamos a ponerles un ejemplo un testimonio de una persona dice primero un testimonio estamos hablando del señor ahí lo tenemos que me permite un mensaje directo esto es dentro del informe Manuel Martagón dice buenos días le vi el otro día en un programa de distrito TV y directamente en su casa eran seis personas y habían pedido el voto por correo y solo llegó la documentación de una sola persona pero es más amigos es que el voto por correo no tenía vigilancia vean el vídeo de Oqué Diario donde un pobre hombre con una cachiporra caducada directamente tenía que enfrentarse a las hordas del grupo de Puebla ustedes se imaginan que iba a hacer este hombre si las hordas de Puebla y las hordas de Moncloa hubieran querido hacer lo que le diera la gana pues directamente mirala hacia otro lado esta es la seguridad jurídica de un gobierno socialcomunista en España veanlo hola muy buenas que tal mira quería ver un poco el tema del voto por correo si se puede visitar o no simplemente la gente se puede visitar me ha enviado un poco a ver un poco la misma reportación del voto por correo que está también moda es aquí donde están los votos por correo no perdían pero porque están los votos por correo no son menos no pues como le gusta la seguridad jurídica a Pedro Sánchez que no haya ninguna pues como le gusta como le gusta a él si es que ya lo hizo en las primarias del partido socialista amigos cuando dice pero no hombre como como va a dar Sánchez un puchero como va a darlo aquí el sistema electoral es súper seguro o sea no es que haya dado un puchero que ya lo dio a sus propios compañeros no es que haya habido por ejemplo compra de votos en Monjaca o por ejemplo el escándalo de la compra de votos en Melilla ahora en Jaén en otros lugares que siempre es el partido socialista obrero español amigos es que las evidencias cada vez son más claras pero por último voy a leerle la siguiente noticia dice Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos admite que unos 160.000 ciudadanos no han podido votar pero los sindicatos hablan de 200.000 directamente señor Araujo directamente vemos que el voto por correo ha sido pues una títica broma en todos sus sentidos ¿no? si en efecto las solicitudes que constan en correo son más de 2.600.000 en realidad don Jesús tenemos que hablar de más de medio millón de personas porque incluso las 200.000 personas se quedan cortas por eso porque está contando únicamente correos a quienes les ha llegado digamos esa documentación pero existe la otra circunstancia por las cuales a mucha gente le ha llegado la documentación y no ha podido votar porque se ha encontrado con las oficinas de correos cerradas en una parte el informe especifico ahí también que correos ha engañado a la ciudadanía diciendo que el fin de semana inmediatamente anterior hablamos en este caso del 15 y 16 de julio decían que iban a tener ese fin de semana abiertas las oficinas para que la gente pudiera votar y luego la gente iba a las oficinas y estaban cerradas aplicando además una discriminación por razón de territorio increíble porque únicamente abrieron las de Madrid y las de Barcelona Capital y también de la zona costera pero un montón de gente de Almería a lo mejor de Palencia de Coruña de Lugo de Pontevedra no han podido votar y bueno y por supuesto de Boadilla que además el propio alcalde salió protestando porque él quería votar además ese fin de semana y se encontró con la oficina de su ciudad cerrada a cal y canto a pesar que en la puerta había un cartel que decía que esa oficina iba a estar abierta así que mucha gente que ese lunes inmediatamente siguiente se iba de vacaciones y que había reservado ese fin de semana para votar por correo no lo pudo hacer así que se quedan cortas estas cifras mucho vamos excede en largo el más de medio millón de personas que no ha podido votar por correo casualmente como digo de zonas de voto conservador don jesús don gabriel se me ocurre mientras le oía con los oídos abiertos y la mente atenta que sería muy interesante suponiendo que no lo hayan hecho ya auditar saber cuál es el origen de esos 500.000 españoles que no han podido votar como consecuencia de la ineptitud de correos que puede ser o no fruto de una mala gestión en fin en todo caso nadie ha protestado por eso saber dónde están localizados esos votos porque a lo mejor resulta que nos llevaríamos a una sorpresa de que esos votos que no se han podido emitir pues están muy concentrados en según qué zonas claro eso es el testimonio que tenemos doctor precisamente es eso la gente nos está diciendo oye nosotros hemos solicitado y no nos ha llegado es decir esta es la cuestión ahora también esos datos nos los tiene que entregar el propio correo evidentemente no lo va a entregar por lo que acaba de decir por ejemplo el señor Rocafort es decir estamos pidiendo datos que realmente son públicos y que tienen que estar en manos de la ciudadanía y se niegan sistemáticamente incluso desobedeciendo al consejo de transparencia así que tenemos muy poquita esperanza de poder confiar en que nos entreguen esos datos ese mapa nos daría o sea si esto es fruto de la casualidad o fruto de una decisión malévola malintencionada torcida taimada de que determinadas áreas del territorio nacional votasen peor que otras lo cual sería decisivo porque claro si ese voto se produce en Vallecas pues será un voto posiblemente mayoritariamente de izquierda si se produce en Boadilla o en Majada Onda se llama mayoritariamente de derechas y por lo tanto si yo freno unos y permito otros pues lógicamente estoy alterando el resultado electoral porque he roto el principio de igualdad de la ley de los ciudadanos en el momento de votar que es el momento más importante de la democracia no el único pero si el más importante pues vamos a continuar al otro lado de Sky tenemos a don Luis Rosada buenas noches don Luis ¿cómo está usted? hola ¿qué tal? muy buenas noches encantado de estar con vosotros un placer tenerle aquí hemos visto en estas elecciones del 23J pues que el voto por correo ha estado continuamente comprometido ustedes desde que te oír han hecho directamente una campaña para que se pidiera por lo menos el DNI a la hora de votar por correo que por ejemplo en las elecciones municipales no se pedían y provocó el famoso escándalo de Melilla pero luego aparte hemos visto que el voto por correo desde el minuto uno era un escándalo a la forma de gestión en todos los sentidos ¿no? entonces ¿esto cómo ha podido directamente influir en estas elecciones? bueno lo primero que fue la primera campaña que lanzamos fue la del DNI como bien has recordado por el escándalo de Melilla hay que recordar que en su momento Vox lanzó la voz de alarma le acusaron de todo y finalmente tuvieron que tomar cartas en el asunto porque el escándalo espectacular y había testimonios de todo tipo de cómo se pagaba 150, 200, 300 euros por el voto directamente compra de votos porque no había control del DNI que es una cosa alucinante ¿cómo es posible que no se pida el DNI para ir a votar en una oficina de correos? pero luego había y una vez que ganamos esa batalla había otras ¿cómo se custodiaban los votos? ¿quién los custodiaba? porque en los colegios electorales hay policía y guardia civil y en correos ¿quién hay? resulta que acaban de ustedes de poner un vídeo donde había un guardia de seguridad era todo lo que había entonces la custodia de los votos que son el papel sacrosanto de cualquier democracia resulta que está absolutamente desamparado y luego claro la avalancha de votos por correo que se producen al producirse las elecciones en verano que produce un colapso yo creo que aquí se han producido dos elementos en primer lugar un colapso que creo que es premeditado por parte del gobierno de convocar las elecciones en verano sabiendo que va a producirse una avalancha de votos por correo que correos tiene incapacidad logística de gestionar y él cree que el presidente Sánchez creía que eso le beneficiaba y después probablemente una mano que decidió dónde colocar los recursos humanos en un sitio o en otro y esa es una decisión claramente política no solamente el caos organizativo natural de correos ante una ante una demanda que no tiene capacidad de satisfacer sino una decisión política de envío a mis hombres aquí y no aquí y yo creo que eso debería hacer reflexionar porque la legitimidad está en entredicho hay una sospecha encima de la mesa y yo creo que un gobierno que nace ya tocado no solamente por el pecado original del voto por correos sino por el pecado original de cuáles han sido sus alianzas y el chantaje que ha tenido que pagar para llegar al gobierno pues me parece que es la peor de las maneras para empezar vimos en estas elecciones desde el minuto uno que era un escándalo el voto por correo el señor Fijo en el momento que levantó un poco la voz salieron toda la prensa de la izquierda y enseguida como la tortuga metió de nuevo su cabecita en el caparazón ¿por qué no lo denunció abiertamente tan convencido que estaba él que iba a ganar las secciones y que no había que dar el espectáculo porque al final esa cobardía le ha afectado directamente a él no solo a él sino a todos los españoles lo que pasa es que es una cobardía congénita me temo yo creo que Feijo en su momento lanzó el mensaje de oiga carteros no se preocupen por el sobretrabajo que van a tener que yo les pagaré las horas extras asumiendo que iba a ser presidente de gobierno y también lanzó la sugerencia de cuidado con la posibilidad de meter la mano en la caja y entonces efectivamente se le lanzó toda la prensa progresista toda la prensa de izquierdas y se achantó ¿por qué no ha hecho el Partido Popular un discurso más crítico? porque tiene miedo de que le llamen antidemocrático en aceptar el resultado de las elecciones etcétera lo que pasa es que yo creo que lo antidemocrático es lo inverso es que cuando se han repasado las actas electorales que han sido muy pocas veces el resultado dista bastante de lo que se dijo oficialmente fue el caso de Sevilla hace muchos años en el de Vox impugnó las elecciones y a diferenciar un 5% ¿es suficiente para cambiar el resultado electoral? pues en el caso de Vox por supuesto que no pero ¿es suficiente como para cambiar uno o dos escaños? sí y uno o dos escaños en algunas ocasiones son muy significativos y en el caso de Correa es lo mismo porque es que con 100.000 votos en un sitio y 50.000 en otro puede cambiar espectacularmente todo lo que ha ocurrido es que aquí estábamos hablando del milímetro es que la situación ha sido tan estrecha que con una pequeña manipulación en un sitio y una pequeña manipulación en otro te podía llevar el gobierno y como esa sospecha estaba encima de la mesa me parece que lo más democrático no es meter la cabeza debajo del suelo sino al revés poner lucita aquí y grafos y revisarlo todo como se hizo en Estados Unidos hace algunos años y como habéis contado y cuando hay sospechas volver a convocar elecciones como ocurrió en Austria en el año 2016 creo que eso sería lo verdaderamente democrático me temo que ya llegamos tarde porque cada día que pasa dar marcha atrás son hechos consumados pero me parece que esa tacha de no legitimidad va a pesar sobre el gobierno dure lo que dure ¿usted cree que en las próximas elecciones si las hay en España porque he visto lo visto vamos a verlas si las hay ¿se va a cumplir la ley electoral y va a haber digamos seguridad en el voto por correo? yo creo que se va a cumplir la ley mucho más de lo que se ha cumplido ahora porque hay una exigencia mucho mayor y hay un movimiento social las asociaciones que están exigiendo transparencia revisión de las actas etcétera y hay mucho ruido también entre ambientes sociales hay programas como este donde se están denunciando las irregularidades las sospechas etcétera yo creo que todo eso genera un ambiente un caldo de cultivo que va a obligar a las instituciones a ser más escrupulosos vamos a ser 100% escrupulosos me temo que no porque es que llevamos una trayectoria desde hace desde hace décadas que no se revisan las actas y que además alegremente los jueces ponen el sellito sin mirar y sin consultar y sin comprobar absolutamente nada entonces ¿va a haber más comprobaciones? sí ¿se va a negar la entrada de Ciudadanos al recuento como ha ocurrido en esta ocasión? pues yo espero que no porque yo creo que lo de hoy lo de esta ocasión ha sido tan sumamente escandaloso que yo dudo que se pueda volver a repetir y los jueces que están encargados de la supervisión del proceso electoral me parece que van a ser mucho más escrupulosos en las próximas en las próximas elecciones pero de nuevo ahora mismo lo que tenemos es una legislatura que está con un pecado original y yo creo que esa es la peor de las maneras para empezar una legislatura y un gobierno pues don Luis Lausada muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo y cuídese mucho un fuerte abrazo gracias a todos y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque lógicamente señor Araujo pues bueno era crónica de una muerte anunciada se querían que Sánchez estaba muerto y no estaba muerto estaba de parranda directamente y nos ha creado ahora sí que está digamos tomando una fiesta pero gorda después de la tomadura de pelo que ha pasado porque después de lo que pasó en el 11M después de lo que pasó en el 11M que todos sabemos lo que pasó y de la forma que se manipuló a la opinión pública estas de derechas y de centro derechas esto de la derechita cobarde y la de derechita valiente pues se dejan comer el bocadillo de esta forma y no son capaces de tomar una postura contundente ante lo que se estaba viendo que iba a pasar y ya sé o sea se estaba viendo en correos totalmente se estaba viendo desde el día que convoca las selecciones el día 23 de julio eso ya no era ni medio normal bueno tengo que decir que incluso la posición contundente es en contra en contra de los que estamos trabajando por la transparencia existe un mensaje yo todavía no lo voy a revelar todavía pero de auténtica amenaza en contra de las asociaciones de elecciones transparentes de algún que otro coordinador de Vox diciendo que ellos ven una tontería esto de estar abriendo los sobres y demás y bueno es realmente sorprendente de qué forma los partidos políticos no solamente se oponen a que accedamos o sea que hay amenazas hay amenazas de qué tipo y reproches bueno es un mensaje es un mensaje en el cual se reprocha a las asociaciones y plataformas por la transparencia electoral que dice que sus propios votantes en este caso de Vox les están requimiendo a ellos la falta de actividad en cuanto a esto pero es que está bien pero ellos le echan la culpa a los que estamos que somos nosotros los culpables a los que hacen bien las cosas claro somos culpables de que los propios votantes se le echen encima esto tengo el mensaje aquí o sea que quiero decir si puede leerlo si decir nombres lo leemos bueno en otro momento lo podemos leer pero vamos si decir nombres correcto mientras le dejo la palabra al señor el señor Jara al doctor Jara usted que ha sido vicepresidente de Vox si yo soy militar imagínese que sigue siendo vicepresidente de Vox y yo soy militante suyo y le digo oiga ¿por qué no hacen cumplir la ley electoral? que creo que han hecho un puchero dos, tres, jota y usted se podría echarme a mí la bronca y al que está investigando por la verdad y por la justicia si yo fuese o siguiese siendo vicepresidente primero de Vox España esto no habría pasado porque el presidente que sigue estando no estaría entonces cuando esto pasa en Vox y en Vox no se toman decisiones por mucho que hasta oír diga otra cosa es porque Santiago Abascal y su entorno directo no ha decidido hacer nada no hacer nada no significa acusar fragmentemente pero poner los indicios en manos de quien puede dilucidarlos ni más ni menos desde luego no amenazar a nadie ¿no? porque estamos investigando desde luego no hacer como que no pasa nada yo cuando entienda por qué se le dan a este gobierno de felones traidores mangantes masones y otro tipo de traidores 144.000 millones de euros de fondos europeos absteniéndonos en el parlamento español entenderé por qué ahora tampoco se inician para esclarecer el proceso que se ha incumplido flagrantemente la ley electoral ley orgánica se ha explicado aquí por gente mucho más cualificada que yo en temas jurídicos pues se incumple la ley de forma fragante y nadie hace nada oiga si usted está convirtiendo por omisión en cómplice de una situación totalmente anómala es que las juntas electorales provinciales no han cumplido las instrucciones de este proceso de la junta electoral de la junta electoral a la hora de decir cómo se ha de computar el voto efectivo el escrutinio que decía el juez Serrano del quinto día después del proceso electoral esto se supone que en Vox y en el PP por supuesto que también hay abogados hay letrados hay gente docta en la materia vamos lo pagamos desde luego los españoles esto lo pagamos entonces bueno yo entiendo que al PSOE no le puede interesar perdón me he pisado la lengua no le puede interesar pero desde luego que no le interese al candidato que no ha ganado la presidencia del gobierno ganó las elecciones pero no la presidencia pues fenomenal entonces al final se me ocurre un viejo dicho un chascarrillo español que por el interés te quiero Andrés si no pongo interés es porque Andrés no tiene interés ninguno bueno ya tenemos no vamos a decir ni nombre ni apellido pero vamos a decir la amenaza que se ha recibido si en efecto es como un reproche esto es dirigido a las asociaciones pro escrutinio general esta persona de Vox dice ante las continuas falacias y acusaciones contra Vox de las organizaciones pro escrutinio general solo comentaros lo que ya conocéis durante lunes martes miércoles de la semana pasada esto fue el día 1 de agosto a las 8 al 1 de agosto es este mensaje pues durante lunes martes y miércoles la semana pasada se realizó con la ayuda de decenas de voluntarios el escrutinio de todas las actas disponibles en Padre Damián sede de Vox el pasado jueves se envió la organización electoral de Vox un informe de aquellas mesas en las que los datos provisionales de la Junta Electoral Central no coincidían con los datos de las actas o sea que ahí hay una confesión de que no coincide de que no coincide efectivamente dice bueno pero partiendo de esta información no da lo mismo mientras me den el chuletón yo sigo partiendo de esta información durante el escrutinio general el equipo electoral ha conseguido para Vox decenas de votos no computados previamente es decir se están confesando realmente es esto dice cada partido político suponemos habrá hecho lo mismo que nosotros y ante el escrutinio general tendrán una lista de mesas que querrán inspeccionar personalmente creo que es una estupidez y una inmensa pérdida de tiempo chequear los datos de todas aquellas mesas en la que ningún partido ha puesto pegas porque el escrutinio provisional coincide con los datos de las actas no, no coincide lo acaba de decir que no coincide es más dice para no ser muy extenso porque realmente es muy largo dice que bueno una pregunta ¿cómo ese señor puede decir esa sandez de decir que el escrutinio provisional coincide con los resultados de las actas si las actas están en sobres y cerradas ese tío ese manteco ese tu es de botas tarugo tarugo ¿cómo puede decir eso? porque directamente está insultando y mintiendo es que ya uno se harta porque claro que tengan que pagar yo impuesto para mantener a ese sacamanteca ese ya está bien ¿no? es comodidad es comodidad porque dice que bueno que ellos sacan las fotos de todas las actas pero dice no consiguieron las actas pero una mayoría una mayoría que es una mayoría de actas es decir dependiendo en Torrejón de Ardó le robaron votos a Vox y no se han enterado y en Melilla y en muchos lados se han robado votos y todavía no se han enterado si ahí lo que lo que está claro es que Vox no tiene representantes en cada mesa y no le llegan todas pero si no estamos hablando de ese momento estamos hablando del escrutinio con las actas en la Junta Electoral Provincial claro pero además o sea que usted tiene varios momentos donde actuar a pie de urna en la mesa en el colegio pero después hay un proceso donde usted cuando eleva definitivo lo que se ha recogido en la mesa electoral en todo el territorio coge con sólidas y ahí lo ves acta acta allí y si ese proceso de recuento de escrutinio real no se produce conforme a la ley y damos por bueno los datos electrónicos de Indra automáticamente usted es impugnable llama a un notario levanta acta y me voy a juzgar pero además como digo arremetiendo y con ese acta del notario como ha dicho el juez Serrano prueba fehaciente pongo una una denuncia o una querella contra esa junta electoral provincial porque además los únicos que pueden poner recurrir esas elecciones son los partidos políticos no pueden ser los partidos políticos tienen medios además y lo que no se puede es arremeter contra asociaciones y plataformas que están luchando por la transparencia eso es lo que más me llama la atención que arremete y le echan la culpa porque dice que los votantes se están volviendo en contra de ellos diciendo por qué están callados con este tema esto es realmente muy sorprendente vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar no sé si tenemos ya a don José María Arenzana ahí no lo tenemos vamos a conectar con él en breve pero mientras tanto amigos vamos a hablar de lo que nos decía el señor Araujo directamente sobre todo esto es para que vean la gente de de vamos a ver por ejemplo nos vamos a ir a un vídeo el vídeo número 38 que dice lo siguiente Toledo dice el vocal de la junta electoral dice que hay diferencias de voto en los partidos pero que van a cuadrar las cifras vamos a escucharlo vamos a escucharlo pues amigos ahí lo tenemos cuando dice se están cuadrando las actas y el juez le pone así con la mano a ver vamos a ponerlo de nuevo vean ustedes cuando dice estamos cuadrando las actas y desde atrás le llama la atención como diciendo tío que está diciendo vamos a verlo de nuevo entonces ya habíamos visto en otra de sumar en alguna de voz de más otras de menos es decir cosas tampoco tan relevantes pero bueno quiere decir que se han cuadrado las actas y en algún caso es verdad que no teníamos el acta y hemos y vamos a seguir amigos porque hablaba pues este tuécebota de voz que echaba la culpa a los que intentan saber la verdad de las elecciones pues por ejemplo vamos a ponerle lo que ha pasado en Torrejón de Aldo vamos a poner como a voz le han robado votos en Torrejón de Aldo vamos a poner las siguientes fotos ahí vemos el acta y verán ustedes a ver si nos lo pueden poner más grande lo rojo los compañeros para que vean los votos que tenía a voz aproximadamente me parece que son ahí lo tenemos tenemos 40 votos ahí lo ven ustedes perfectamente eso es un acta oficial pero luego vemos la foto del gráfico vamos a poner en el gráfico ¿cuántos votos tiene voz? pasa de 40 a 5 ¿quién sabrá que da con los votos? pero luego tenemos una foto del mapa de los votos ahí y verán pues que lógicamente pues voz desaparece del mapa esto más que nada por ese que dice no es que los afiliados de voz nos están echando la culpa y nos están echando en cara de que somos pues mejorables por no decir somos incompetentes ¿vale? aquí un ejemplo de cómo le han robado votos a voz ese que manda mensajitos muy rápido señor Araujo porque tengo una persona bueno repetir abundar en esta cuestión desde luego no contamos con los partidos políticos para nada en esta cuestión por eso hago un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice necesitamos por supuesto para este escrutinio popular para acreditar todas estas irregularidades a la sociedad civil que entren en el grupo de España nuestra y también visiten los oratorios para la transparencia electoral para ayudarnos a fotografiar estas actas necesitamos fotografiar es un creo yo un instrumento muy útil de investigación y también una muy buena oportunidad para hacer algo por España ¿no? sinceramente yo creo que todo lo que sea labor ciudadana altruista desinteresada en pro de la en fin de que la transparencia sea un hecho y no solamente un desideratum creo que va en la línea adecuada ¿no? sinceramente no puedo entender como la gente que no sale como consecuencia de una presunta manipulación electoral no toma cartas en el asunto yo no lo desde un punto de vista no lo puedo entender ¿no? decía un amigo mío aquello de lo que no tiene explicación es el 10% de comisión entonces es decir intereses espurios de parte ¿no? pues es que yo no lo puedo entender se me ocurren algunas explicaciones pero ninguna es legal claro yo a ver hace una semana nosotros hemos recibido ese agravio por parte del señor ministro Fernández Grande Marlaska acusándonos de desinformación por hablar de la falta de la escrutinio popular y por las críticas a la empresa adjudicataria de los datos profesionales yo quiero retar en este momento a partir de este informe al señor Marlaska al señor Sánchez a cualquiera de las agencias verificadoras que acrediten que media palabra de lo que yo pongo en ese informe es falsa y lo reto porque realmente es muy arriesgada esta maniobra que he hecho es decir de sacar este informe penicial porque yo me estoy jugando también mi futuro como profesional yo puedo estar siendo acusado de falsedad documental y puedo dejar de trabajar en los tribunales pero yo reto al señor Marlaska públicamente a que realmente acredite que ni media palabra de nuestro informe es falsa pues ya tenemos a don José María Arenzana periodista y experto en procesos electorales buenas noches don José María como está usted buenas noches saludos todo bien todo en paz gracias a Dios don José María usted ganó una demanda en el 2015 ante la Junta Electoral Provincial de Sevilla en la cual confiesa que ellos no hacen el escrutinio general al menos desde el año 2000 cuéntenos exactamente en qué consistió esa demanda si bueno no lo gané yo en realidad quien la presentó fue el Vox pero yo fui el que la redacté y el que la impulsé porque en 2012 en unas elecciones andaluzas autonómicas me di cuenta asistí por primera vez a lo que era el escrutinio general algo a lo que nadie asistía desde hacía años había dejado asistir la prensa a los medios de comunicación que en su día yo recuerdo en los años 80 yo estaba en ABC y eso era muy cotidiano acudir a todo tipo de actos de ese tipo pero ya se había dejado en la rutina habíamos abandonado todo eso así que en 2012 que fueron las elecciones donde a Javier Arena de las encuestas le daban la mayoría absoluta por primera vez en Andalucía pues acudí porque no obtuvo la mayoría absoluta sino que se quedó muy cerca se quedó a cuatro diputados curiosamente una cifra muy curiosa y bueno me di cuenta que había esa fase del escrutinio general que se celebraba tres días después luego la han cambiado y es cinco días después pero bueno da igual tres días después y asistí a aquel escrutinio general y en el escrutinio general comprobé detecté que aquello que sucedía allí no tenía nada que ver con lo que decía la ley lo que obliga y exige la ley así que esperé hablé con todos los actores políticos que había en aquel entonces que eran los tres partidos políticos que asistían a la fase del escrutinio general donde solo se abrieron cinco sobres cinco tres que reclamó el PSOE y dos que reclamó el Partido Popular entonces bueno se abrieron aquellos cinco sobres y se dio por celebrar el escrutinio general y yo me quedé impresionado claro porque eso no es lo que dice la ley así que esperé a 2015 y en 2015 convencí a un partido en aquel momento era Vox que no tenía representación los convencí de que efectivamente el escrutinio no se realizaba así que les relacé un recurso para ellos que no tenían mucha idea de lo que yo les estaba hablando pero asumieron mis argumentos lo presentó Vox y fue la propia Junta Electoral Provincial la que reconoció hizo una confesión de parte porque estaban tan sueltos de manos llevaban tantos años haciendo no haciendo el escrutinio que se vieron pues confiadamente confesaron que efectivamente ellos no hacían el escrutinio general desde al menos el año 2000 y que esto suponían ellos que era lo que se venía haciendo desde entonces al menos en todas las grandes circunscripciones electorales de Andalucía perdón de España y confesaron no tenemos decían así literalmente está el fallo que hizo la Junta Electoral Provincial aquel recurso donde dice no tenemos ningún inconveniente en reconocer que no hacemos el escrutinio general sino que lo hacemos por un método que llamamos abreviado claro cuando el segundo recurso sobre ese fallo fue a la Junta Electoral Central como estipula la ley y volví a redactarlo yo les decía mire ustedes son ellos los que reconocen abiertamente que no lo hacen y que lo hacen por un método abreviado que no existe en ninguna parte de la ley ante lo cual la Junta Electoral ante semejante confesión de parte pues no tuvo más remedio que obligarles a realizar el escrutinio volvimos a recurrir porque aquello no se volvió en la repetición tampoco se volvió a hacer el escrutinio tal como marca la ley sino que se limitaron a un cotejo al menos les obligaba a trabajar pero se limitaron a hacer un cotejo con los datos del ordenador no con los datos de Indra al menos hicieron ese cotejo pero eso no era lo que indicaba la ley así que volvimos a recurrir yo volví a redactar un tercer recurso que era el primero de la segunda repetición ¿no? del escrutinio ¿qué sucedió? que en ese caso la apoderada de Vox en aquel momento pues tenía cosas que hacer ya digo que Vox no tenía representación de ninguna clase y era un partido como altruista ¿no? por así decirlo y de forma y manera que presentaron el recurso de forma extemporánea lo presentaron fuera de plazo definitiva no podían presentarlo antes de las 12 de la noche y la persona encargada fue a la mañana siguiente yo estoy convencido que si aquel tercer recurso hubiera se hubiese presentado en tiempo y forma como pretendimos creo que la situación hoy habría sido sería muy distinta habría cambiado porque les habrían obligado por segunda vez a repetir el escrutinio si esto hubiera sido muy grave la situación es que no se produjo así como digo sino que se presentó fuera de plazo y a partir de entonces se han puesto las pilas y cada uno tira la pelota hacia un lado para no reconocer que el escrutinio no se hace pero el margen de la confesión de parte que hizo la Junta Electoral Provincial en ese caso en 2015 donde les ordenó repetir las elecciones es incontestable irrefutable absolutamente irrefutable y por eso se niegan a enseñarlo que los sobres que contienen las actas desde el año 2000 hasta 2015 al menos también en años posteriores hasta nuestros días pero al menos entre 2000 y 2015 los sobres con las que contienen las actas que son las únicas que pueden de papel que son las únicas de las que pueden extraerse los datos y la contabilización final y suma de los datos electorales están cerrados y si están cerrados no se ha hecho el escrutinio porque la ley no menciona en ningún caso a Indra no menciona en ningún caso a un proceso informático no menciona en ningún caso a nada intermedio don José María lo que no menciona en ningún caso es que se inventen los números directamente porque no suman las actas claro no lo asuman es que ni siquiera no es que no lo asuman es que ni siquiera abren los sobres mire yo en 2019 he tenido una experiencia verdaderamente no sé si calificarla de insidiosa de golosa o de indefente no directamente para nuestra democracia un insulto a nuestra inteligencia yo delante de mis narices y delante de los que estábamos presentes ya en 2019 ya digo que yo venía siguiendo todos los procesos electorales desde 2012 en Andalucía bueno pues en 2019 llegaron a la despachatez la junta electoral provincial de Sevilla de abrir todos los sobres delante de los que estábamos presentes para volverlos a guardar tal como se rasgaban los sobres volverlos a guardar en sus cajas de forma y manera que no miraban ni siquiera pero esto sí era importante para ellos porque yo les había dicho esto en el recurso la mejor prueba no es la confesión que ha hecho la junta electoral la mejor prueba de que el escrutinio general no se hace y es incontestable es que los sobres están cerrados por tanto en 2019 se ocuparon de rasgar todos los sobres aunque los volvieran a guardar para las cajas mire en el último proceso vaya terminando don José María sí, perdón vaya terminando usted ya porque tenemos muy poco tiempo ah sí, no no tengo nada más que añadir que decir básicamente esta es la prueba irrefutable de que el escrutinio no se hace y si no se hace ¿quién lo hace? pues yo todos sabemos quién lo hace los datos los recopila Indra se los da el Ministerio del Interior y la Junta Electoral los da por buenos en esto consiste básicamente en dar por bueno lo que ha recopilado una empresa que ni figura en la ley ni una función que figura en la ley que es la recopilación de datos informáticos a la que nadie le importa nada ni nos importa nada el asunto de Indra pues don José María un placer tenerle aquí en este programa especial el Puchero 23J en el Mundo del Rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho saludos saludos muy fuerte y amigos vamos a muy fuerte lo que ha dicho o sea seguramente que la próxima vez no van a hacer el escrutinio y van a abrir los sobres para decir que ya están abiertos es más consta precisamente de este mismo año la petición de la Junta Electoral Provincial de Sevilla de destruir las actas de anteriores procesos es decir ya dicen no mira no vamos a perder la mañana en alguien que abra y que rasgue los sobres lo vamos a destruir y la Junta Electoral Central se ha negado tajantemente porque es parte del archivo histórico es algo que está contemplado en la LOREC que para siempre tienen que conservarse esas actas porque es parte como digo del archivo histórico del pueblo español la verdad es que don José María pone en evidencia con un testimonio personal como la ley se incumple a los ojos de funcionarios públicos que están formados en leyes de una manera absolutamente en fin dolosa con mala fe porque además de aquello de que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento para un letrado de la administración un secretario judicial de los de antes fiscal un magistrado un juez no hay ese desconocimiento posible pero permíteme un comentario doctor es que ahí están los funcionarios electorales para dar fe el acta es un documento público que está dando fe hay una falsedad de documento público están dando fe de algo que no ha existido que desconocen porque realmente el documento público está ahí apartado y nadie lo ha observado nadie lo ha acotejado entonces lógicamente el fedatario público el funcionario público que da fe está dando por bueno los datos que ha metido el técnico de Indra que está en el colegio electoral de turno lo cual como bien se ha dicho hace unos minutos no está en la ley y por lo tanto es alegal y por lo tanto no es el procedimiento electoral español entonces si esto se ha venido produciendo se ha producido como ha quedado acreditado con ese informe y con los testimonios pues realmente está claro que adolece de un defecto de forma independientemente de que el resultado sea idéntico es decir o sea si 2 más 2 me da 9 ya es adecuado aunque dé 9 porque el resultado de 3 por 3 sea 9 lo que quiero decir es que el procedimiento sí importa es decir tiene que haber un cumplimiento formal de la ley que nos está dando en este caso no sé exactamente con qué extensión pero evidentemente pasó en no sé si fue en Sevilla por lo que me ha parecido entender en este caso y ha podido pasar en muchos otros sitios en este 23J estamos en el club de las 4J don Jesús 23J señor Rojo señor Garoujo señor Jara pues amigos ya nos queda muy poco tiempo y quiero porque todo esto que estamos hablando está confesado directamente por escrito por las juntas electorales don Miguel Álvarez Millán hizo un recurso que vamos a ver ahora mismo en pantalla donde hacía una impugnación por nada de hacerse el escrutinio en Burgos vamos a verlo en pantalla a ver si nos lo ponen los compañeros ahí lo tenemos el recurso que él puso porque no se hacía el escrutinio el único apoderado de Vox que hizo este recurso al poco tiempo directamente la junta electoral provincial a ver si nos ponen en el siguiente decía que bueno pues lo digo dice que contrastado y en su caso modificado los datos recogidos en la aplicación de INDRA o sea decían que no habían hecho el escrutinio porque lo habían hecho como se tenía que hacer teniendo en cuenta los datos de INDRA ojo todo esto es contrario a la LORED y a la indicación de las juntas provinciales pero luego hubo un recurso también a la junta electoral central que recurrió este señor se lo mandó y ojo lo que dice la junta electoral central dice en su reunión en su reunión del día de fecha acuerda desestimar el recurso de referencia trasladado a la junta electoral provincial de Burgos que deberá realizar la proclamación de electos conforme al resultado del escrutinio general realizado por dicha junta provincial o sea la misma junta electoral central señor Araujo la misma junta central le está diciendo a la junta electoral de Burgos que haga las cosas como marca la ley por el recurso de este señor y la junta electoral de Burgos está en rebeldía con la junta electoral central o sea esto es la casa de tocame roque si por la junta electoral central se ve que es un órgano completamente inefectivo yo incluso presenté un informe sobre el 28M con muchos de los vídeos que aquí hemos visto acreditando lo mismo que estamos viendo aquí y me ha sido devuelto íntegro el informe diciendo que ellos no tenían competencia que como ya estaban proclamados los candidatos pues ellos no podían hacer absolutamente nada y me instaba a presentar ese informe ante fiscalía es decir que bueno no saben que los peritos no estamos realmente para sentar en el banquillo a nadie sino que servimos de base para que las oportunas asociaciones o ciudadanos pues susciten esa actividad lo cierto es que en este caso Jesús tengo que hacer una aclaración porque la junta electoral central realmente rechaza el recurso del apoderado de Vox digamos asentando el rechazo de la junta electoral provincial de Burgos o sea apoyando a la junta electoral de Burgos la junta provincial de Burgos así que lo que es escandaloso es que se está desdiciéndose a sí mismo cuando la junta electoral central dice que los datos de Indra los datos del ministerio interior no son válidos y cuando la propia junta electoral de Burgos confiesa que esos son los datos que ha utilizado para el escrutinio general lo que tenía que haber hecho la junta electoral central realmente es ordenar a que se vuelva a hacer el escrutinio pero aparentemente como era el apoderado de Vox y no era un apoderado de estos potentes de un partido significativo pues le han rechazado este realmente es el escándalo en este en este aspecto del pronunciamiento de la junta electoral central bueno vamos a conectar en breve con Miguel Ángel Álvarez Millán pero ojo que es que don Miguel Ángel también nos va a contar que en su residencia empadronaron a 19 ancianos vamos a ver las fotos de todas las hojas de empadronamiento ahí lo tenemos que llegaron a su residencia ¿quién empadronó a esos 19 ancianos en la residencia dio la casualidad de este señor? esa es la realidad señor Araujo ¿quién empadronó a 19 ancianos en la residencia de don Miguel Ángel Álvarez Millán? es que dio la casualidad que en este mismo yo no me lo podía creer cuando me he enterado el mismo apoderado de Vox que el único que ha suscitado este recurso llega un día a su casa en agosto y se encuentran 19 sobres de diferentes personas empadronadas en su domicilio en agosto pasado largamente esos periodos electorales así que ha sido una casualidad realmente increíble ¿no? de tal manera que hay que dirigir la atenta mirada sobre quién está manejando la oficina de empadronamiento municipal de esa localidad que entiendo que es Burgos Capital porque ahí lógicamente sin que el titular de la vivienda lo diga están empadronando en fraude de ley a personas que evidentemente no viven allí no viven aquello no es una residencia de personas mayores y no viven esos 19 ciudadanos pero es el padrón municipal esto es la oficina de empadronamiento municipal que suele tener sus propias instalaciones y que funciona en toda España porque es un requerimiento necesario para que la gente que vive allí pueda ejercer sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento que la gente o sea quién vive en el pueblo o sea sirve de base a los censos electorales o sea es un tema serio entonces cuando tú manipulas el censo municipal de habitantes estás cometiendo un fraude muy grave entonces quiero recordar en este momento a don José Antonio Vera que aquí mismo ha en fin en esta misma casa ha dicho en varias ocasiones como un íntimo amigo suyo pues de pronto le aparecen tres o cuatro personas de origen magrebí en su domicilio es más por ejemplo a mí me han borrado del censo y por ejemplo en San Sebastián de los Reyes borraron a 5.000 personas del censo y eso ya está comprobado o sea es que cuando hablamos de puchero lo decimos adrede porque no es pucherazo porque el pucherazo es lo que hacía en el siglo XIX directamente cambiaban los votos por otros no aquí es muchos muchos ingredientes que dan un resultado determinado dan un guiso determinado y en este caso dan un guiso de la marinera por eso por eso hablamos que es un fraude multifactorial son muchos factores ya no es lo de cambiar el voto dentro del sobre eso es antiguo esto ya no se utiliza es un fraude presunto exacto bueno pero presunto pero es que lo tenemos yo tengo que hablar de prueba presunto se habla ante los tribunales la prueba es lo que dice efectivamente ahora la imputación de un delito tipificado en el código penal hay que poner el presunto delante vale porque si no nos podemos ver en juicios estúpidos por no ser digamos no utilizar bien el castellano por parte de los que estamos aquí entonces es presunto el delito lo que no es presunto es la prueba efectivamente la prueba es la que es la interpretación que se hace en su momento por parte de la autoridad judicial competente en la materia eso es lo que determina que hay o no hay delito no lo entiendo que le va a decir que se gana la vida de esto pero luego que no tiene que ver con la presunción presunto ya no tiene que ver con la presunción pero bueno lo importante de esto doctor es que posibilidad cabe de que un funcionario del ayuntamiento se equivoque 19 veces a la hora el mismo día este es el tema es muy poco probable vamos a hablar de eso de certibilidad y de certidumbre que certibilidad en el caso de que un funcionario del ayuntamiento se equivoque 19 veces es decir y todos abuelos de una residencia y lo que es peor que hemos querido saber si realmente han votado o si alguien ha votado por ellos y la junta electoral de la provincia de Burgos nos deniega el acceso a esas actas porque esto es muy importante en la investigación oye quiero saber si esos abuelos han votado porque si no si han votado han votado alguien por ellos porque ellos de luego no han podido votar porque les han sacado les han extraído de su demarcación de su discusión electoral habitual y habrán ido a votar y dicen oiga usted no está aquí en el censo usted aquí no puede votar vaya a saber dónde está esta es la cuestión ¿de quién depende del censo? en última instancia del alcalde presidente del municipio de Turro ¿entonces por qué pasan todas estas cosas? bueno porque los alcaldes también son políticos y tienen adquisiciones políticas yo no sé ahora mismo quién está quién está gobernando en San Sebastián de los Reyes no lo recuerdo en ese momento en el comienzo sé que está el Partido Popular pero en San Sebastián en el caso de San Sebastián de los Reyes se lo digo estaba cuando ocurrió este 5% del censo que ha desaparecido de la zona por supuesto más conservada de San Sebastián de los Reyes y hablamos del Club de Gol de todas esas zonas más antipotentes estaba la coalición PSOE-Ciudadanos esa era la coalición que estaba cuando entró al PP ahora tras el 28M pues descubrieron ese y se están planteando todavía este es el otro problema que se están planteando denunciar esto todavía no lo han denunciado se están planteando denunciar esto en fiscalía o sea realmente lo que es un delito flagrante que es a propósito haber tergiversado ese empadronamiento para que no puedan votar esos ciudadanos específicamente San Sebastián que se lo estén planteando realmente escandalosos señor Jara lógicamente hay un antes y un después después de este informe ese antes y después lo que nos puede mostrar según el señor el juez que está hablando antes con nosotros que se ha cometido presuntamente muchos delitos y estamos hablando de que las juntas electorales provinciales están presididas por jueces por personas que conocen perfectamente la ley y la ley les obliga a cumplirla entonces ante no el cumplimiento de la ley habrá que ver hasta donde hay que llegar lógicamente como dice el señor Vera no podremos cambiar ya los resultados porque este hombre ya está sentado pero si sería bueno llevarlo esto hasta el final para que sea un mensaje para navegantes para que si en un futuro Dios quiera haya de nuevo selecciones pues que la gente sepa que si no se cumple la ley tiene consecuencias aunque después de lo que está pasando en España lógicamente es un poco de chiste pero en este caso ¿qué opina usted? Hombre yo creo que si hay situaciones que están acreditadas de incumplimiento infragante y de que la ley se la han saltado en fin por los cuatro costados considero que debería haber por parte de la fiscalía que es quien tiene que cumplir hacer cumplir la ley es quien defende digamos la parte más débil deberían instarse procedimientos judiciales en la instancia correspondiente desconozco ahora mismo donde sería oportuno si en la audiencia provincial directamente porque no creo que esto sea un problema de primera instancia pero bueno yo soy sé un poco de medicina porque me dedico a ello pero en derecho pues me pilla un poco fuera de juego pero bueno esta casa cuenta con tertulios muy duchos en derecho pero lógicamente debería instarse por parte esto lo debería hacer los partidos políticos que realmente salen perjudicados por este tipo de presuntas maniobras no puedo entender que no lo hagan de oficio o sea inmediatamente con automaticidad porque realmente independientemente de que algo me perjudique o no todo lo que no sea transparente y obedecer la ley perjudica al sistema a la sociedad española en su conjunto en esta materia cuando la agencia tributaria se salta el procedimiento administrativo común o sea sinceramente no puedo entender cuando Vox y el PP PP y Vox Ciudadanos ya no tiene peso ninguno pero no hacen lo que deben que es cumplir la ley y hacerla cumplir con los medios que tienen a su alcance que tienen muchos fíjense que en este caso además muy brevemente hacer un recuento del tema del empadramiento de estos ilegales que ocurrió en abril en un solo día esos 19 se notifica en agosto es decir estamos hablando de 5 meses después o sea que realmente ya ha consolidado el esto el fraude lamentablemente pues vamos a conectar por Sky con José Miguel Alvarado presidente de la asociación Plataformas Electorales Transparentes Miguel Ángel Álvarez buenas noches Miguel Ángel como estás hola muy buenas noches como estamos encantado de estar aquí con vosotros bueno Miguel Ángel Álvarez Millán apoderado de Vox que impugnó el escrutiño de Burgos y afectado por el fraude de empadramiento señor Miguel Ángel directamente usted fue el único apoderado de Vox que impugnó que nos hacía el escrutiño general en las elecciones del 23 de junio de julio y también bueno le dijeron básicamente de que lo que se tenía en cuenta eran los datos de Indra y que se estaban haciendo bien las cosas en la Junta Electoral de Burgos si tal cual como dice usted hay una resolución de la Junta Electoral Provincial de Burgos que dice que ellos han tomado los datos de Indra y a partir de ahí trabajan y posteriormente cuando nosotros reclamamos la resolución de la Junta Electoral Provincial de Burgos ante la Junta Electoral Central la Junta Electoral Central bueno aunque sabe cómo se hacen las cosas dio el visto bueno a lo que había hecho la Junta Electoral Provincial de Burgos en definitiva saben perfectamente que no se está cumpliendo la Lore que no se está haciendo el escrutinio general que los resultados electorales no están autenticados no hay ninguna cosa que nos diga de que son reales y bueno se están dando realmente por bueno algo que no tiene legitimidad además don Miguel Ángel usted coincidió también de que recibió en su casa 19 empadronamientos de personas que vivían en una residencia cuéntenos cómo pasó bueno pues eso es tal cual está comentando es una cosa espectacular que uno llegue de vacaciones y se encuentre en el buzón de su casa pues 13 empadronamientos tal que un 20 de agosto y cuatro días después seis empadronamientos adicionales 13 más 6 19 de personas absolutamente desconocidas para mi mujer y para mí todas personas jubiladas nacidas desde 1922 hasta 1958 viviendo en residencias de ancianos y evidentemente eso tiene un porqué no puede haber 19 errores porque si de este calibre lo hemos denunciado ante el juzgado de guardia está ahora mismo en el juzgado de instrucción número 3 del edificio de juzgados de Burgos y estamos esperando que nos lleguen notificaciones y actuaciones procesales del juzgado de instrucción porque todo apunta a que ha sido un delito electoral y que evidentemente se ha manipulado se ha falsificado el censo electoral con qué objetivo pues es bastante fácil deducir con qué objetivo después de lo que estamos viviendo de que las elecciones del 23 de julio cada día hay más pruebas y pruebas y ahí está el informe que habrá presentado Gabriel Araujo que no han sido unas elecciones precisamente limpias sino todo lo contrario ¿Usted ha recibido el apoyo de su partido en todo lo que le ha sucedido en esa reclamación ante la Junta Electoral Provincial y ante ese presunto delito de que le hayan empadronado en su casa 19 personas? Bueno no es mi partido eso lo quiero dejar claro yo me inscribí como apoderado porque es la forma que te deja la ley la lorej para estar presente el día de las votaciones y también ser más fácil tu actuación el día del que llaman escrutinio general pero yo no estoy afiliado a Vox entonces ni en ese momento cuando yo presenté dos recursos como he comentado ni posteriormente ante estos 19 empadronamientos ilegales pues he recibido apoyo del partido ellos sabrán no se entiende bien pero bueno se ha comentado cuando no había entrado en antena estaba escuchando a una persona que estaba hablando con ustedes que dice que bueno no se entiende muy bien porque PP y Vox no han intervenido denunciando los resultados electorales del 23 de julio porque hay una cosa clarísima todo se construye a través de las elecciones no estaríamos hablando ahora mismo ni de ley de amnistía ni de todo lo que estamos viviendo tan tremendo todos los españoles si las elecciones del 23 de julio fueran limpias ellos construyen todo su tejido todo su edificio de poder a través de unas elecciones que no son limpias y que cada día hay más apuntes que se cometió un fraude electoral clarísimo pues don Miguel Ángel Álvarez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo reciba un gran abrazo muchísimas gracias a ustedes buenas tardes efectivamente claro esto es la base de lo que estamos viviendo ahora porque hay que decir que Sánchez estaba negociando con Junts desde marzo o sea sabía que por la mínima si se podía conseguir de hecho los resultados hacen imposible a la derecha poder hacer gobierno es curioso y claro aquí puede haber unos elementos mixtos por un lado el tema de correos como usted ha dicho la web de correos es muy frágil muy manipulable y por otro lado que luego el algoritmo de Indra lo redonde de tal forma que no haya pasado nunca sabremos si es verdad o mentira porque los partidos se negaron a cumplir la ley y hacer el escrutiño pero por lo tanto sí sabemos que se incumplió la ley y al incumplir la ley dio como consecuencias estos resultados y estos resultados como consecuencias un golpe al Estado de Derecho por lo tanto una cosa lleva a otra constantemente vamos saltando como la hoca hoca y tiro porque me toca efectivamente una cosa es consecuencia de la otra y por eso aseguramos que realmente la constitución del Parlamento es ilegítimo porque no se ha tenido en cuenta la ley se ha consolidado allí unos escaños que no sabemos si realmente esa cantidad pertenece a realmente lo que ha sido la voluntad popular y en consecuencia la constitución del Parlamento es ilegítimo y además es momento no solamente de poner el foco específicamente en el proceso electoral sino también del propio sistema electoral en sí usted hablaba de Cataluña habla de los votos estos que ha necesitado Sánchez para consolidar su investidura con esos siete votos de Junts hay que ver por ejemplo que en Barcelona que eso es el punto neurálgico del sistema electoral es importantísimo porque como hemos visto Soros tiene tanto interés en interferir en las elecciones en Cataluña porque evidentemente ese es el foco a partir de ahí si alguien se hace con el sistema electoral de Cataluña o puede influir en él también tiene influencia en el resto de España y si hablamos específicamente los resultados de Cataluña recordemos que estas elecciones del 2019 al 2023 Junts perdió 70 mil votos es más el PP sacó 40 mil votos más que Junts y sin embargo tiene un diputado menos ese es el momento que tenemos que preguntarnos oiga realmente el sistema electoral español refleja la voluntad popular si un partido en Cataluña saca 40 mil votos más que otro cómo es posible que tenga un diputado menos y eso es por la famosa trampa de la circunscripción entonces yo creo que es Jesús y estimado doctor el momento también de plantearnos estas cuestiones de plantearnos per se el sistema electoral español y por qué un voto tiene más valor que otro dependiendo de donde resida el votante y el partido al que vote cuando no se cumplen los requisitos formales de un acto jurídico ese acto es nulo de pleno derecho en este caso no hablamos de un solo acto sino de una pléyade de actos que llevan en un proceso complejo como las elecciones en el reino de España elecciones generales pero efectivamente lo que podemos ver en estas casi tres horas de un programa que espero que dentro de muchos años sirva de ejemplo de lo que uno un puñado de buenos españoles de buenos patriotas de buenos demócratas hacen por la por la por la nación pues se se puede constatar en estas horas de programa a lo largo y ancho de la trayectoria de esta cadena pero y cierro como empecé cuando un acto o muchos actos llevan a un resultado el resultado no es válido aunque sea el mismo que después de contarlos bien porque no se ha obedecido a la ley una ley democrática aprobada en el Parlamento Español que es una ley orgánica que forma parte de los mimbres de nuestra nación de nuestra democracia y por lo tanto es evidente en Burgos en fin don Gabriel sabe perfectamente mucho más pero pero realmente no se ha respetado la ley y por lo tanto vamos a conectar con don José Miguel Alvarado que está al otro lado de Sky ahora mismo presidente de la asociación plataforma de elecciones transparentes buenas noches don José Miguel como está buenas noches don José Miguel háblenos de las acciones judiciales que realizará su asociación y que se han unido a otras denuncias y demandas y además unido al informe del señor Araujo si pues nosotros los de la asociación plataforma de elecciones transparentes ya hemos denunciado en diferentes instancias que no se hace el escrutinio general llegamos hasta el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo en el año 2021 por motivo de las elecciones autonómicas de la comunidad de Madrid donde no se hizo el escrutinio lo grabamos y alzamos las denuncias tribunal tras tribunal hasta el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo donde no quisieron ver las pruebas alegando un defecto de forma bien pues esta vez vamos a volver a llegar hasta el final y bueno pues gracias al informe del abril no solamente nosotros los de elecciones transparentes podemos denunciar sino toda la sociedad civil puede hacerlo así que nosotros vamos a seguir con nuestra trayectoria de denuncia de este tema y pues muchísimas gracias a Gabriel por todo el trabajo que ha hecho y básicamente contra quién van a hacer la denuncia contra quién van a imponerla pues esto en fin tenemos varias vías una penal que es denunciar a los jueces magistrados de la administración electoral o mejor dicho que trabajando para la administración electoral no hicieron el escrutinio general o seguir la vía administrativa bueno pues habrá que hablar con los abogados a ver qué estrategia les parece mejor serán ellos los que digan la última palabra o tengan la la opinión mayoritaria pues don José Miguel Alvarado como siempre muchísimas gracias y mucho ánimo y ya nos irá usted informando de cómo van esos procesos judiciales cuídese mucho pues gracias a todos y ánimo a la ciudadanía que comparte esta información que es trascendental y mucho ánimo a todos un fuerte abrazo cuídese mucho señor Jara que la había cortado antes no a ver lo que venía a denunciar a poner en evidencia es que usted es letrado yo solamente soy un pobre médico de pueblo y a mucha honra que no es poco no es poco no 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 hombre no no medio rural mucho trabajo en fin bueno pero encantado de lo que me toca hacer en la vida por tantas personas pero desde un punto de vista si he trabajado mucho en la administración y conozco un poco el derecho en fin porque además me gusta yo después de medicina elegí derecho si no hubiesen dejado otra medicina hubiese sido letrado como mi como mi buen hermano como el segundo de abordo como digo yo entonces cuando no se cumplen los requisitos previstos en la ley ese acto es nulo de pleno derecho y por lo tanto el resultado es es nulo entonces yo sin ponerle ya el presunto el resultado electoral de las cámaras españolas es nulo y por lo tanto todo lo que surja a partir de un parlamento que está elegido de forma nula es nulo y esto no hace falta ser letrado para llegar a esta conclusión solamente hay que tener un poco de cultura general el proceso electoral tiene digamos está enumerado en la ley si ese proceso te lo saltas te lo saltas lo que salga tiene un defecto de forma eso es entonces es nulo de pleno derecho y como es nulo el resultado también lo es entonces ¿qué tenemos que decir? pues que habría que repetir las elecciones en España solo con lo que hemos visto hoy aquí con el informe de don Gabriel y con todas las manifestaciones que se han producido lógicamente si tuviésemos acceso a más información podríamos todavía llegar a conclusiones más ricas pero solamente con lo que yo he podido ver aquí con la luz de la razón el conocimiento del derecho que yo tengo o sea lógicamente no se puede anular desde un programa de televisión unas elecciones pero si hay quien debe hacerlo en este caso supongo que sería el supremo quien tiene que entender este asunto por la naturaleza del mismo ¿verdad? porque estamos atacando atacando no estamos digamos valorando lo que es el corazón de la democracia las elecciones generales que elige un gobierno para cuatro años entonces a partir de ahí pues hombre yo creo que alguien debería hacer algo y no es que seamos unos iluminados o tal simplemente ponganse la lupa sobre las cosas las pruebas que don Gabriel y su equipo ha puesto sobre la mesa que aquí de forma resumida hemos tocado pero me parece realmente muy grave que no se tomen cartas en el asunto que no lo hagan los grandes periódicos las grandes televisiones los grandes digitales y que tenemos que ser una muy digna la resistencia democrática ¿no? de la televisión quien tenga que denunciar esto es que me parece que hay un déficit democrático porque si no hay cuarto poder hay una película maravillosa de Meryl Streep premio princesa de Asturias de este año el de post lo que se juega a la democracia cuando no hay libertad de prensa es todo tengo que decir brevemente que esto es la punta del iceberg nada más doctor lo que acabamos de ver las pruebas son abrumadoras son muchísimas de hecho no ha dado tiempo de preparar todo porque lo que como digo tenemos que anonimizar y bueno disimular evidentemente las caras y las identidades pero lamentablemente y esto tengo que decir que es lamentablemente que tenemos muchísimas pruebas de todas de absolutamente todas las provincias en el sentido de lo que acabamos de ver pues tenemos ya para terminar el programa a don María Reyes Fernández Loay Isa presidenta en funciones del observatorio por la transparencia electoral buenas noches doña María Reyes buenas noches doña María Reyes usted es responsable del escrutinio popular y de las pruebas que hemos ido encontrando y mostrando a lo largo del programa donde hemos visto los sobres cerrados y miles de votos que no se sabe de donde habían sido y donde ha venido parar cuéntenos usted su experiencia en ese escrutinio popular que en algunos sitios donde han podido hacerlo han visto burradas barbaridades anomalías y luego ya hemos visto que otras juntas electorales viendo esos resultados y esas conclusiones directamente han incumplido la ley y le han prohibido a ustedes hacerlo pues si mira vamos a ver esto viene es una lucha por abrir camino a la transparencia que nosotros la primera vez que nosotros empezamos a solicitar para realizarlo en juntas electorales en febrero de 2021 en las de Cataluña y ahí Tarragona fue la primera que nos dio la autorización para acceder a todas las actas que son un documento público y ya sabemos que tenemos todo el derecho a solicitar el acceso a esa información después en el febrero de 2022 fuimos a Ávila Segovia y Salamanca es decir el escrutinio popular que lo que se trata es que los ciudadanos de una manera Pero vayamos más rápido vayamos más rápido cuéntenos el 2023 el 23J cuéntenos Es que es importante mira en el 2022 en Ávila fue la primera vez que yo al entrar me encontré con que todos los sobres estaban cerrados que el presidente dijo en el escrutinio que no se iban a abrir y directamente vi como tomaban los datos del ordenador que tenía un señor que era un delegado de Indra después ya los hemos entrevistado tenemos pruebas ya de este año Entonces claro Ávila cuando fueron este año ya sabían también que lo más seguro es que se repitiera que iban a estar las actas cerradas los sobres cerrados de las actas por lo tanto esa prueba es evidente lo que no sabíamos por ejemplo Navarra es la primera vez que nos ha dado acceso ¿Y qué se encontró usted en Navarra? En Navarra se encontraron con que más del 90% digo yo pero el que estaba allí nos transmitía que es que dice el 99% es que todos los sobres están cerrados menos unos cuantos y ya y están tan ciertos de que lo están haciendo bien que no les importa que nosotros seamos el equipo que va a hacer la digitalización de las actas sea el que abra los sobres o sea es que le facilitan sí sí aquí tenéis para poder abrir los sobres y entonces ¿cómo habéis sacado los datos? pues por lo que nos han facilitado a través de la empresa Indra es que ellos lo reconocen y se quedan tan contentos ya para terminar ha habido muchas juntas electorales provinciales que no les han dejado ustedes directamente ver las actas cuéntenos sí de las 19 que hemos solicitado solamente 4 han dado el acceso las otras dan muchos motivos ya están recurridas a transparencia claro porque dicen que por la protección de datos cosa falsa porque ahí no hay ningún dato personal protegido y además nosotros sin ser necesario nos brindamos a tapar la zona donde está digo sin ser necesario ni exigido por la legislación de protección de datos pero por como ellos quieren en alguna junta electoral dijeron pues tapar la zona donde están las firmas bueno pues no tenemos inconveniente de momento lo único que nos interesa de esos documentos electorales es acceder a las actas porque queremos comprobar por nosotros mismos que los datos que pone Indra no son y tengo aquí una cosa muy concreta por ejemplo en Pontevedra lo que nosotros les dijimos al equipo es cuando en un sobre no haya actas dentro porque hay mesas que envían el sobre con la documentación electoral y no meten dentro el acta que tiene que utilizar la junta electoral para hacer el escrutinio cuando encontréis un sobre que no tiene actas dentro le hacéis la foto al sobre que está totalmente identificada a la mesa le ponéis una etiqueta en la que digáis no contiene acta de escrutinio del Congreso hasta escrutinio del Senado bueno pues aquí tengo en la barra una mesa de Vigo la 610U y tengo me han enviado ahora porque lo solicité normalmente me lo han negado o sea hasta ahora he recibido muy pocas respuestas porque yo lo que estoy solicitando es unas hojas de ECE que tienen mesa por mesa todos los datos del escrutinio tanto del provisional como del definitivo eso lo elabora Indra y se lo da al ministerio y se lo da a la junta de electorales para que se haga la difusión de los datos de los resultados finales bien el ministerio esta vez porque en otras elecciones se lo ha hecho esta vez en su página web donde da los datos los datos oficiales no aparece mesa por mesa aparece lo más cercano el municipio además en lo que yo le he solicitado que tengo aquí María Ángeles vaya terminando porque se nos acaba el programa vaya concluyendo vale no lo que quiero decir es que no que se han negado a dar incluso datos que en otro lado bueno pues miro el escrutinio definitivo en el escrutinio definitivo vienen todos los datos de los electores de esta mesa que han votado 622 al PP 182 a VOX 23 PACMA 2 PSOE 247 quiero decir esa junta electoral como ha certificado que esos son los datos de la mesa si ellos en el sobre no tenían ningún acta pues se ha quedado muy claro María Reyes un placer tenerla aquí en este programa especial del Puchero 23J un fuerte abrazo y cuídese mucho un abrazo a vosotros que todos los que estáis luchando también con todo esto y a usted y amigos ya se acabó se nos acabó el programa muy rápido señor Jara conclusión 30 segundos el que tenga oídos para oír y ojos para ver que oiga y que vea y si no que se queme la jerna eterna señor Araujo pues yo reitero en mi reto al señor Marlaska y al señor Sánchez que que contradigan ni media palabra y además las agencias fact-checking también que contradigan media palabra de lo que yo digo en mi informe a ver si si tanto nos califican de desinformadores de conspiranoicos pues bueno que me denuncien o que denuncien el informe claro exactamente amigo si hay algo que es mentira que lo digan de momento todo está certificado analizado y pues lógicamente como dice el señor Jara quien no quiera ver pues lógicamente es porque quien no quiera ver lo que hay es porque no le interesa o le interesa mirar hacia otro lado señor Araujo de nuevo felicidades por su gran trabajo y por este gran servicio que ha hecho usted a la nación española al contrario muchísimas gracias a vosotros a Distrito TV que del minuto 1 además pues nos ha acompañado en este proceso señor Jara un placer con Jesús hasta con tú y como ahora la canción esta bueno ya cuentará esto es un programa especial ¿no? bueno yo no sé cantar Jesús pero bueno el pucherazo el pucherazo pues amigos nos despedimos de todos ustedes con el Hitler el verano el pucherazo del 23J sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y seguiremos informando sobre todo esto y analizando todas las pruebas que vayamos encontrando hasta la próxima semana un fuerte abrazo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!